¡Qué buena rola para arrancar un viernes de casi semáforo verde en casi todo el país! Oye, Carlos Arenas, qué mala onda que no viniste a darnos five acá. No, 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 Charly, ni nos está viendo. ¡Qué mala onda, Carlos! Arenas, qué mala onda, ¿eh? Me quedé con la mano así. Así, así. ¿Qué pasó? Vegabía destruyó así. ¡Eh! Carlos, es que se volteó para allá y se le olvidó para acá, pero ya está. Anita Alvarado, Anjona Vega Viestro. Buenos días. Qué flacas las dos, qué delgaditas. Y aparte de rayas. Sí, estamos rayados y vamos a empezar, ¿verdad?, con tanta cosa. O sea, destrozan a Pablito Montero en redes sociales. Nomás le cambió la letra, el ritmo, todo al himno nacional mexicano. Yo no entiendo, ¿qué no estudian el himno? ¿O qué no van a la... o no les a la bandera a los munes, o qué? O sea, Coque Muñiz y Ángel Aguilar, ustedes tranquilos. Ustedes ya les ganaron. Y Victoria Rufo, ya muy tranquila, le manda un mensaje a Eugenio Derbez. ¿Estaría dispuesta a fumar la pipa de la paz? Todo por José Eduardo Derbez. Se van a sorprender. Uy, eso sí, lo quiero escuchar. Y bueno, es viernes, momento de relajarnos. Es la mejor noticia de todas. Y para cerrar la semana con broche de oro y de buenas, con una sonrisota, vean esta sesión de fotos que reveló Ricky Martin en sus redes sociales. Adelante, que se trata de un nuevo proyecto que será una sorpresa para sus fans. Hace un mes hizo una sesión muy atrevida, de hecho, con un corsé metálico, con tacones, pero ahora esta es, digamos, un poquito más relajada, en su tina de baño, mostrando ese tatuaje que tiene la pierna, tan hermosa pierna. ¿Ustedes qué creen que estará preparando? Disco. ¿Disco? Yo creo, gira o algo, ¿no? Yo creo que gira. Pues puede ser que sea una gira, ¿no? O ya que está de moda la serie sobre su vida. Está bien, pues es que él tiene mucho que contar. Y ya tiene libro, entonces se pueden basar en el libro, que está muy bueno, yo ya lo leí. El libro yo, ¿no? Sí, la verdad ese libro sí es de los que me gustó. Oye, ¿otro hijo? Ay, ya, más, ya tiene cuatro, ¿no ya? Pero tiene para mantener esos y más. Ay, no, pero ya no está en edad. La verdad tampoco ya no está en edad. Ricky tiene que ser cincuenta. Cincuenta, ya no... O sea, si los quieres ver crecer, pues... No puedo significar eso, Anita. No, porque tú eres mucho más joven. No, pero mi marido tiene cincuenta. Ah, bueno, no importa. No importa. Son unos niños. Cada quien, entonces, cuando quiera. Unos niños. Es un puberto tu marido. Total. Sí, claro, hasta Messi en el pobre. A ver, fíjate, los cincuenta son los nuevos treinta. Es correcto. El día de hoy. Antes la gente se muría a los cincuenta años, hoy se muere a ochenta y cinco, noventa años. Sí. Entonces los cincuenta son los nuevos treinta. Eso es correcto. Oigan, y Victoria Rufo revela, si aceptaría hacer las paces con Eugenio Derbez, ya ven que tuvieron un hijo juntos. Y después de eso, nada fue igual, porque muchos años de distancia, de pleitos. Y bueno, ya ven que en el reality de los Derbez, José Eduardo le dice a su padre, me voy a echar por la tirolesa, si me pasa algo, avísale a mi mamá. Y él dice, ay, no, a tu mamá no le aviso. Y ella responde. Hace unos días, José Eduardo Derbez reveló que cuando tuvo su primera experiencia sexual, le contó a su mamá, quien hasta anotó la fecha del día en que sucedió. Y es la misma Victoria Rufo quien habla al respecto. Mira, mi hijo José Eduardo y yo fue una relación muy diferente porque éramos los dos nada más, no había un papá. Entonces, pues sí, yo creo que era demasiada confianza conmigo. Pero no, creo que José Eduardo y Anuar y Vicky son iguales a la misma edad. ¿Se notó la fecha del día? Sí. ¿Eso fue cierto que lo anoté en la libretita? Sí, sí, es verdad. ¿Y ahorita la tienda? Sí, claro. Claro, eso no se me va a olvidar nunca. Fue una reacción muy bonita de mi hijo, la verdad. O sea, me sacó de onda cuando me lo dijo, obviamente. Pero después reflexionas y dices, híjole, qué padre que tenga esa confianza conmigo y que sea la primera en saber sus cosas y sus alegrías, sus tristezas, eso es todo, ¿no? O sea, a la verdad me dio mucho gusto. La primera actriz se sinceró con la prensa y dijo si ha visto el reality show del que forma parte su hijo. Ah, que... No, yo no he visto ningún reality de eso. La invitación está bien. Pero a mí lo que sí me ha gustado mucho es que la mayoría de la gente me ha dicho que José Eduardo se lleva el reality, que está muy simpático. Al preguntarle si algún día fumará la pipa de la paz con Eugenio Derbez, Victoria dijo... Ya son tantos años. José Eduardo acaba de cumplir 29 años. Entonces, a ver, Eugenio tiene su vida hecha y yo tengo mi vida hecha. Lo que tenemos en común es un hijo maravilloso, José Eduardo, que José Eduardo ya lo ve y sale con él y su papá ya lo busca, que eso es importante también. Pero ya son tantos años. Eugenio y yo no tenemos contacto. A lo mejor debimos haberlo tenido cuando mi hijo estaba chiquito. No se pudo. Pero ahorita ya no es chiste, ¿no? Este... Ni estamos enojados ni no enojados. O sea, ya es historia... Ya sabes que yo soy la bruja maldita de este cuento. Este... Y no importa. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Ah, que mi Vicky. A ver, yo creo que ya es choro, ¿no? No, pero en un tiempo acuérdate que cuando Eugenio empezó a hacer bromas hace no mucho, Vicky se molestaba. Pero yo creo que ya por fin entendió que José Eduardo le ha hecho muy bien llevarse con su padre porque dijo, ahora sí su padre lo busca. O sea, hubo mucho tiempo en que Eugenio no tomó en cuenta a José Eduardo Derbez y tomó en cuenta a sus otros hijos. Y yo creo que ese era el coraje de Vicky. Ya no solo lo que pasó entre ellos, ¿no? Sí. Sino que no tomen a tu hijo en cuenta, al padre. Claro, pero José Eduardo ya tiene 28 años. Sí. No, yo creo que... Ya han pasado muchos años. 29. Victoria tenía dos corajes muy, muy arraigados. Que uno era que solo buscaba a José Eduardo cuando necesitaba promocionar algo porque era el que físicamente era más parecido. De hecho, lo ponía como el mini Armando Hoyos, que se veía idéntico. Y que nunca... Que Eugenio decía que Victoria Rufo sabía que la boda o que su boda había sido actuada. Y Victoria siempre ha defendido que eso no es cierto, que le vio la cara. Y Derbez dice que ella sabía perfectamente que era una fiesta. Por eso, que era una mentira. Y Victoria dice que eso no es cierto, que le vio la cara. Ahora, Derbez me dice que cuando está en el pleito del niño y demás, una abogada le dice, a ver, pero hay que buscar algo para fregar a este, ¿no? Y dice que un día me hizo una fiesta, vamos a decir que te engañó con la boda. Y que de ahí salió de una abogada de lo civil para fastidiar a Eugenio, según Eugenio. Claro, pero yo creo que ya eso se curó. Y la cosa es que también José Eduardo está contento con su papá. Está también trabajando en el reality de los Derbez porque les pagan por eso y bien. Muy bien. Entonces ya también... Y está haciendo algo en Televisa, ¿eh? Sí. Entonces le ha de decir a su mamá, ya relájate, ya fue, ya pasó, no puedes vivir con rencor toda la vida. Y se ve que Vicky ya está tranquila. Y cada quien lleva una vida muy exitosa. Eugenio en Los Ángeles con Alessandra, con Aitana y siendo el comediante más importante de este país. Y Victoria, no solo siendo la reina de las telenovelas del mundo, sino además casada con Omar Fallá, del gobernador de Hidalgo. Y con dos hijos a todo dar, Vicky y Anuar, y José Eduardo. Entonces yo creo que él tiene la vida muy hecha los dos. Sí, sin duda. Así es. Pero el que no, el que no es Pablo Lyle. Porque déjenme les cuento que no termina la pesadilla para el actor. Ayer hubo audiencia y se volvió a aplazar su comparecencia ante las autoridades de Estados Unidos, en donde sigue un proceso legal tras la muerte de un hombre con el que el actor mexicano tuvo este incidente, que ya se lo hemos dicho muchas veces. Fue en 2019, que se baja del coche, lo golpea, y lamentablemente esta persona muere. La defensa de Pablo Lyle anunció que será hasta agosto, cuando se realiza el juicio. El abogado del actor Bruce Lyle afirmó que se solicitó más tiempo a las autoridades para llegar más preparados para defender al actor acusado de homicidio involuntario, pues de ser encontrado culpable, él podría alcanzar penas de entre 10 y 15 años de prisión. Le han negado la salida del país pese a las solicitudes para volver a México para trabajar y costear su defensa legal, porque recordemos que desde que inició esta situación, él no ha podido trabajar. Trae el grillete, no le permiten venir a México, entonces es una situación complicada, porque además en Estados Unidos, si algo es caro, son los abogados. Yo casi creo, casi creo que no va a librar la cárcel, porque este juicio se ha complicado, porque los jueces siempre han negado todo lo que pide la parte de la defensa, porque al final falleció un hombre. Entonces, por lo que yo veo y oí del abogado el día de ayer, lo que quieren es presentar pruebas, testigos, para bajar la pena, pero de que va a haber pena de cárcel, va a haber pena de cárcel. Pero entonces yo creo que se equivocaron en que Pablo dijera que es no culpable. Sí. Porque ahí es cuando te vas a... Ellos pensaron que iba a ser más fácil, pero han presentado recursos y todos se los echan para atrás. ¿Dónde? No sé si él pueda cambiar ya su... No. Ya no puede decir que es culpable. Creo que no, ¿eh? Como te declaras de inicio. Entonces, como ellos están tratando de usar su no culpabilidad, luego intentaron... Ajá, intentaron, ¿sabes qué? Usar la ley de Florida de defensa de propio. ¿Te acuerdas? Sí. A mí se lo echaron para abajo. Han sido muchas. Entonces, yo lo veo complicado. Lo que están buscando es menos años. Allá se llama Stand Your Ground, que es... Pero no, lamentablemente no, porque esta persona, Juan... El señor que murió. ¿Juan Ricardo? ¿Juan Ricardo se llamaba? Hernández. Sí. Juan Ricardo Hernández se baja en contra del cuñado de Pablo, lamentablemente. O sea, Pablo se baja después. Eso es lo que está peleando la familia del señor Hernández. Híjoles, moraleja. Hay que pensarlo muy bien antes de agredir a una persona, sea quien sea, porque por un momento de ira le puede costar 20 años de subir. Aquí hay dos familias destrozadas. Es una realidad. O sea, por un segundo de... Por 10 segundos de ira. Claro. Vamos a darle vuelta la información. Tras la expectativa y sorpresa que provocaron Belinda y Cristian Nodal con la noticia de su compromiso, el anillo carísimo y demás, ahora hace falta la reacción del Lupillo Rivera, quien la trae en el brazo. Él asegura que ha estado acosado por la prensa y que... Bueno, le han enviado... Dice él que hasta helicópteros que sobrevuelan su casa. No. O sea... Él subió ese video. Pero para preguntarle de Belinda es broma, ¿no? No, ¿sí será? Dice... Es que él puso eso. Como cuando no quieres dar entrevistas en asuntos personales y vienen boludos a buscarme a las 6 a.m., tendrán algo de valor mis respuestas, Lupillo Rivera, hashtag... Mejor sigan apoyando, hashtag Grandes Ligas. Se me hace demasiado, ¿no? Ir en un helicóptero a buscar una declaración de Lupillo. Yo también pensaría, pero la forma en la que está volando el helicóptero tan lento, o sea, porque dices, bueno, un helicóptero puede pasar por encima de cualquier casa, pero ahí sí está rodeando... O sea, ve lo lento que va el helicóptero sobre... Y pasó 6 veces. Pero gastar tanto... O sea, ¿cuánto te puede dar una nota de Lupillo para que gastes en un helicóptero? Bueno, y aparte del helicóptero, ¿cómo lo vas a entrevistar a Lupillo desde el helicóptero? Sí, desde Osegarrano. O igual quieren tomar la imagen de Lupillo. Mejor nada más póngale la canción de Enrique Iglesias, El Perdedor, y ya. O sea, es que no hay de esa letra. O sea, no hay de esa letra. Que prefiere que ella sea feliz porque él es un gran perdedor, ¿no? Pero es que está aceptando que la que fue su amor esté con alguien más. La canción del Perdedor es muy bonita de Enrique Iglesias. Es de superación. De superación, no es en mala onda. Yo me la imaginé así como la de ojalá que te mueras. No, no, pues no, de que él fue el perdedor y pues hay que aguantar. Ah, ¿por qué? Ahora, este cuate la debe haber llenado de detalles a Belinda, de detalles, de dinero, de amor, de muchas cosas. No creo. ¿Lupillo? ¿Estaría con él? No, 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 dale. Ah, yo dije no, pues estaría con él. Ah, sí, no, no, dale la trae muy bien atendida. Ay, ya estamos aquí en Trapitos al Sol. Me agarraron hablando con el Pirurris. Pirurris, estamos muy bien atendida con su personaje. Y aquí estamos felices de estar contigo, Pirurris. Qué pelazo, Pirurris, qué pelazo. Oye, puro naco aquí, ¿verdad? Eres observadora. No lo quiero decir, pero la verdad, este... Cuando entré al estudio, qué padre. Mira, te sentamos junto a una chavita bien, ¿eh? Hola. ¿Pero qué entraste al estudio y qué sentiste? ¿No te encantaste? Pues pulula, el naquerío, pulula. Perdónenme, pero no puedo dejar de ser sincero. Así me acostumbró mi papi desde chamaco. No digo chiquito porque ya los conozco. Entonces, ¿ves? Así. Entonces, entonces, el olor es inconfundible. ¿Verdad que sí huele raro? No, huele a metro y a papaloquelite. ¿Quién se ve más naconte aquí? De los que estamos aquí sentados, ¿quién es el más naconte? Ay, pues el que pregunta. Es como el que lo huele, Poncho. ¿Qué grasa? ¿El que lo huele? ¿No ya ves quién es más naconte? Es que dice que soy naca, pues puedo explayarme, ¿no? ¿Te brotó el tepacho? ¿Verdad que sí? El que lo huele debajo lo tiene díselo. Claro. Esto se ha dado todo eso, ¿eh? Ah, sí, sí podemos hablarte de esas cosas. O sea, hablar de eso sí, pero no hacerlo. No, no, no. Oye, ¿y cuál sería la diferencia entre un mi rey y un fresa? Mi rey es un pirrurris, ¿no? O sea, tú. Es un fifí. Ajá. O sea, yo. Ok. Mi fresa y yo un naco. Ah, ok. ¿Sí? ¿O qué está combinado? Hay diferencias. Ok. Un pirrurris, por ejemplo, si lo ves vestido de blanco, segurito es doctor o especialista en cardiólogo, en algo. Un naco de blanco, seguro es carnicero. Ah, o lechero. Ahora, ahora, si ves a un pirrilín, a un pirrurris o fecí, como nos puso aquel, este, corriendo por el parque, por los viveros de Coyote. Segurito está haciendo ejercicio para mantenerse en forma, como yo lo hago. Y verse bien. Si un naco anda corriendo por los viveros, segurito se robó algo y lo anda persiguiendo. No. Si ves. Claro, depende cómo lo vea uno. Si ves a un pirrilín en un table dance, que es lo correcto. No, si ves un pirrilín en el table dance. Te equivocaste. Permíteme. Ah, sí, disculpe. Chip and Dale. Ay, Dios mío. Ay, esta gente. Oscar, no, Dios. Lesa, te salió. Recoge a tus hijos. Bueno, entonces, si ves a un pirrilín en un table dance, segurito fue a admirar la estética, la belleza que tiene la mujer. Un naco en un table dance, segurito fue a buscar a su mamá o su hermana. ¡Oh! Finalmente, si ves a un pirrilín con un micrófono de una cámara, segurito está dando una conferencia acerca de sociología, política o economía. Sí, claro. Un naco detrás de una cámara, segurito es conductor de espectáculo. Ahí está Blanca Fín. Yo me declaro como naca, está perfecto. Pero quiero que nos ayudes aquí a hacer un análisis de estos conductores que tú ves. Tenemos esta fotografía de nuestro querido Carlos Arena. ¡Uy, no, no! Que lo tienes aquí. El más guapo, mi Rory, siempre. ¿Cómo lo catalogas? Como mi rey, fresa, naco. ¿Cómo es eso? Mira, con esa foto, ¿qué podría ser? A ver, la foto de él. Ven a más. ¿Esa foto qué es? Es Carlos. Estaba en el campo, este pirurriz. ¿Estabas haciendo del baño o qué? Parece que como dirían acá, me ganó. Dicen los nacos, estoy en el trono, ¿sac? Mira, ahí, ahí, cuando estaba yo, más Marmaduke, este... ¿Más qué? Más, este... Fuerte. Dado, pirurriz. ¿Sabes qué dijiste Marmaduke? No, 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 Marmaduke. Dame una explicación. ¿Qué es Marmaduke? ¿Qué es Marmaduke? Ah, ya te alburió, este... ¿Qué es Marmaduke? O sea, a ti no a él, no a mí. Los piruris lo alburean, eh. Cuidado, eh. No, sí, porque estudiamos. Ahora vamos con otra foto de mi querida Pau, que tienes aquí presente, para que nos digas cómo la catalogas. Una niña bien. Esta sí es brosa, eh. Esta sí es bien naca, en serio. Una niña náy. Ay, no, 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 no. Ve, ve, ve nomás esa naca. Él parece que está calabaceando. Estaba esperando el camión y así estaba sentada. ¿Por qué se sentó ahí en esa silla, de esa manera, no? Bueno, es que es la belleza campirana. Con el vestido campirano. No, no, no se rían. Es la belleza de... Salvaje. Indígena. No, 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 no te sientas. Ser indígena es un orgullo. Claro. Claro. Ser indio, les dices, oye, indio apestoso alguno. Oye, india, tú piensas que tu progenitora... Es un orgullo, por supuesto. Desde luego. ¿Sabes qué me gustó? Un aplauso a Chirruri. Un aplauso a Chirruri. Ahora tenemos de Poncho. ¿Eh? Poncho, a ver. ¿Qué podría decir? A ver, a ver. ¿Crees que sea un niño bueno, como parece? Este... Ay, Poncho. La verdad, la verdad, estás pa' disecarte. Estás espantoso. No con los... No sé, estilo Oaxaca pa' arriba, Oaxaca. No, con todo respeto pa' los de Oaxaca. Pero sí estás feíto. ¿Sabes qué? Mira, conmigo. ¡Bocas de prumas! ¡Díte sí estás feíto! Poncho, no sé qué estás serio, Poncho. Te queremos. ¿Sabes qué? ¿Te gusta el fútbol? ¿Quieres lo que dice a ti? ¿Cuál? El fútbol, el soccer. El fútbol, el único que hay. Bueno, el otro está el americano, pero... ¿A quién? ¿Pero qué? ¡Los Pumas! ¡Clásico, naco! ¿Nunca ha sido al estadio? El otro es... Este es el efectivo, el otro. No, este es... ¿A quién los aprendes? ¿Tú a qué equipo le vas? A los Pumas, claro, Piruris. Bueno, ¿ganaron o no perdieron ayer? No jugaron. No jugaron. Jugó Azul, Santos. ¿Y quién ganó? Cruz Azul. Cruz Azul, ¿en serio? ¿Pero sí te gusta el fútbol, Piruris, o puro golf? No voy, pero nomás voy a observar. Es que... A ver, ¿qué piensas de mí? Yo voy a CEU a ver a los Pumas cada 15 días. ¿En qué viajas? Ah, en un cochecito ahí que tengo. ¿Qué coche? Es una camionetita. No es cierto, tiene un Ferrari. No, no es cierto. Pero llego ahí, este... La Netsil, me embriago los domingos, ¿eso qué tal es? Con una chela. Cervezotas y me echo unos cueritos. Me embriago, quiero pensar que te refieres a remojarte los labios con bebida etílica. Con una chelota. Con una serpiente viene el odio. Hijo de la chela. Por donde quiera te brota el pulque. Sí te brota. Oye, y ahora vamos a pasar con Talina, porque es una mujer, en toda la extensión de la palabra, que siempre parte plaza. Pero vamos a ver, ¿qué diría el piruriz de una mujer como Talina? Tan bella, miran esas fotos. Pero ahí están las fotos, piruriz. Mira qué belleza. ¡Mirá qué belleza de Talina! Como que esas cosas, tómamela, como que no me di cuenta, mira. De Talina, les voy a suplicar que no me digan nada. Hay cosas que la gente no sabe, pero la conozco. ¿Anduvieron piruriz? La neta. Un besito. No, no, un caballero. No tiene memoria. Pero Talina sí la tiene. ¿Un besito por lo menos al piruriz? No, pues nos rodamos en una colina. ¡Oh! Y eso a poco es muy fino, piruriz. No es que tú dijiste que llenamos la tina de champaña. ¿Te acuerdas en Acapulco? ¿Te acuerdas en Acapulco? No, en Acapulco. ¿En Acapulco te acuerdas de eso? Claro, ¿te acuerdas cómo quedé como empanizada? En la arena y por eso luego la tina. Como mirar ese empanizado. Por eso estoy raspado de alguna región de mi cuerpo por la arena. Pero no importa, eso no me importa. Talina es mi sueño de siempre. Ya le dije a mi papi, cómpramela. No, no quiere. ¿Cuánto cuesta, Sally? ¿Te venderías por amor? ¿Te venderías o gratis con este caballero? No, gratis con él. Claro, de esa cosa. Ya te lo conseguimos gratis. Pero sí esperarías un buen regalo, ¿no? De piruriz. Mira, un brillante como el de Nadal, ese cuate que le regaló a un... ¡Háblale como el de Nadal! Por favor. Tres millones de dólares que son para nada. O sea, para mí un regalo, te lo juro, o sea, de lo que tú me pidas, yo, para mí, gastar 50 dólares me vale más, ¿ok? Lo que sea. ¿Quiere que quiera? Oigan, pues el piruriz se queda con nosotros. ¡Bravo! Muchas gracias. Y seguimos charlando. Poncho, no se hagan guajes, vénganse a los toques, toques. ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí dale al mito! No es que salga que esté con nosotros el urgenciólogo Edgar Díaz. ¿Cómo le dan? Va a ser equipos, como siempre, vamos a preguntar, va a ser preguntas. Vamos a poner las reglas, perdón. Ok, va. Si nosotros le atinamos... Ajá. ¿Nos dan los toques a nosotros? ¿Les damos toques a ustedes? Y viceversa. ¿Pero quién va a dar los toques? Porque se mancha. Ya me tocó ver cómo le hiciste la vez pasada. Vamos a comenzar, muchachos. No la primera. Pero debería de ver a alguien ponerlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Un minto o realidad que los dolores de cuello se quitan dándote masaje con un calzón. ¿Es albur? No, no, no. ¿Es mito o realidad? Hasta yo le voy a dar los toques por lo que... A ver, doctor, ¿qué dice ya me dio miedo? ¡Mito! ¡Ay, no! A ver, antes de sacarte el susto, mirá por qué es mito. Miren, la realidad es que sí se tiene que dar de pronto cierta fisioterapia, pero no es necesario que sea con un calzón. O sea, definitivo. A lo mejor por los calientitos. Este fin de semana, esta semana tuve una paciente precisamente con eso. Se tiene que valorar dar analgesia. Poncho, Poncho. Espérate, espérate. ¡Poncho, Poncho! ¡Poncho, Poncho! ¡Poncho, Poncho! ¡Poncho, Poncho! Uno, dos, tres. ¡No te manches! ¿Hablas inglés, Veado? Mito o realidad, que si te pegas en la cabeza, no te debes sobar. Si te pegas en la cabeza, no te debes sobar. A ver, si es un golpe, no pasa nada si te sobas. Que no. Mito o realidad. Te puedes sobar. Sí, te puedes sobar. Perdieron ustedes. No, no estás loco. A ver, cuando la preguntan. ¿Verdad que perdieron? Ah, órale, sí, agárralo, doctor. Vas, vas, vas. No me voy a manchar, ¿eh? A ver, está vendiendo mucho. Ya, ya, ya. ¿Y le dices? ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Quién es más macho que yo? Vamos con la siguiente. Ya hasta estudié medicina para venir a esta sección. Mito o realidad, que el hipo puede provocar un infarto. El hipo puede provocar un infarto. ¿El hipo? Espérate, porque se te... ¿Un infarto? ¿Cómo crees? Sí, porque deja de respirar, pero estoy contigo, Poncho. ¿Qué es? ¿Qué es realidad? Pues, ¿qué crees? ¿Qué es realidad? Te dije, Poncho. Ahora sí les va a dar la buena. Te dije, porque deja de respirar. Vamos, vamos. Toques, toques, toques. Primero, dale los toques. A ver. Primero, dale los toques. Primero, dale los toques. ¿Yo me porté a él, Manolo? Sí, primero, dale los toques. Escamillo. Tranquilo. En serio, no te pasas. Dale los toques. Me desquité de la semana pasada. ¿Qué me hiciste? Se lleva, se aguanta, ¿eh? No, la verdad es que sí es un mito, güey. Ahora no se agarra mucho. Por manchados, agáchense. ¿Cómo son las siguientes, muchachas? Por chistos, hazte solo el doctor. Ahora le vas tú solito. Va, pero no te vayas a manchar, pues. Se va. Dale. ¡Ay, chico! ¡Ya! ¿De la mitad? Ocho. Voy a decirte, mito o realidad, que si te estás ahogando, debes alzar la cabeza. Si te estás ahogando. ¿Cómo que estás ahogando? Sí, si te estás ahogando y alza la cabeza. Sí, cuando dicen esto de pacarito, pacarito. Mito, mito, mito. Sí, sí. También es mito. Oye, no, 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 esto ya. ¿Sabes qué? A Manolo, ¿por qué alto? Sí, a Manolo. Sí, a Manolo. No, 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 porque te vas a quitarlo. Por a todos. Permíteme, Poncho, permíteme. Por solidaridad, manolo. Aquí todos, ahí sí. ¿Qué, Manolo? ¿Por qué haces ahora...? ¿Qué sigue? A ver. Mito o realidad, que si te machucas un dedo, te tienen que hacer chocolatito. Es decir, masajarlo así como el dedo. ¿Estás conmigo, Poncho? Sí, el término chocolatito, nada más por eso no puede ser realidad. ¿Quién hizo las preguntas? Sí, esto es un complot. Sí. Esto es un complot. ¿Quién hizo las preguntas? ¿Quién hizo las preguntas? Mariana, ¿quién? Mito o realidad. Maite, Maite. A ver, déjame por Maite. ¿Dónde está Maite? Voy para allá. Espérate. ¿Dónde está Maite? Espérate. Pero mientras tanto... Charlie, Charlie, Charlie. En lo que llega Maite... El término de chocolatito como tal, definitivo, no. No existe. Ahí sí estamos de acuerdo. ¿Pero masajito? Pero masaje puede ser, aunque yo no lo recomendaría porque si, incluso, si tienes una fractura, una cosa así, Poncho... Ándale. Es bien machego el Poncho, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, ya, 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 ya. ¿Pero hiciste las preguntas? No, fue Maite. Pero ya hay que perder por compromiso, Poncho. Mito, es la última. Mito o realidad que si te dan toques, te provoca caída de pelo. No, ¿sabes qué? No tenemos compromiso de nada. Mito es un mito. No, 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 no... Porque ellos están manchando mucho. Vamos a darnos todo. Vamos todos, órale, pero todos. ¿Qué tal con eso? Eso fue, latínale el mito y salimos quemados esta mañana. Me quedé callito. Sí. ¿Verdad? Oigan, familia, vamos a pasar otra cosa. Gracias, mi doctor. Perdón, y Pochito es medio manchegón. Oigan, familia, está con nosotros un hombre que, bueno, para muchos de nosotros es un ejemplo a seguir. Nos encantan las cosas que nos dice. Siempre el que vengas aquí, amigo, es un gran placer. Te voy a dar un abrazo. Mi querido Dani, es un placer. Tu cariño. Te vimos hace unos días y ahora es un placer que estés otra vez aquí, hermano. Gracias, muchas gracias. Siempre es un placer regresar, brother. Me siento como mi familia siempre. Esta es tu casa. Muchas gracias, querido. ¿De qué nos vienes a hablar? ¿Qué nos vas a platicar? Pues, ¿cuántas veces no vemos pasar un tren de oportunidades y no nos subimos por miedosos o por temerosos o por mediocres? ¿Y cuántas veces pasa ese tren? A lo mejor solamente pasa una vez, ¿no? Así mismo, así mismo. Y luego cuando pasa, nada más vemos cómo se va alejando y después decimos, bueno, ese sí era mi tren. Y después nos culpamos y nos victimizamos y juzgamos a la vida y a nuestras circunstancias. Hermano, te quiero escuchar. Dale, hermano. Gracias, David. Gracias. Bueno, queridos, tal y como lo estamos platicando, una decisión pues solo se materializa cuando es capaz de movilizarte, cuando se convierte en ese combustible que hace arder la chispa del deseo para que la puedas convertir en una llama de acción. Hay que aclarar algo. En esta vida es mucho más importante estar dispuesto que estar preparado porque el momento perfecto no existe. Eso es una mentira, es una falacia, es una ilusión arraigada en el tiempo, en el temor, en el miedo. Y lo único que existe son las oportunidades de la ahorita, ¿cierto? No existen los errores del ayer, no existen los errores del mañana, solo existen los errores de no intentarlo ahora. Así que lánzate sin prisa, por supuesto, pero sin pausa. Y si te vas llenando de temor en algún punto del trayecto de tu vida, bueno, pues sabrás que vas por buen camino porque hay que aclarar algo. El miedo también es la señal de que valdrá la pena intentarlo. Hay pequeñas dosis de temor en la vida que te vacunan ante la vida, pero que estas dosis de temor no invadan tu mente ni comiencen a hollar tu espíritu para que termines metido en una jaula. No vas a obtener absolutamente nada de lo que no estés en absoluta disposición de buscar y de tomar por cuenta propia. Hay personas que esperan prosperidad, que esperan salud, que esperan amor y que creen que todo eso llegará solamente por tener esperanza o por estar orando únicamente. Miren, queridos, la oración es importante, pero la oración no solo es útil para pedir, la oración está a nuestra disposición principalmente para adquirir las fuerzas necesarias para salir a buscar eso por lo que tú y yo oramos. Las oportunidades, queridos, son un tren que suele pasar de madrugada y sobre todo mientras que tú estás durmiendo porque piensas que tienes que estar descansando. Ese tren pasa rápido y muy rápido y por lo regular no hace paradas. Casi todos lo ven pasar, pero no se suben. No lo hacen porque para subirse, coño, hay que pagar un boleto. Es que queremos la oportunidad sin pagar el precio, por el contrario, se supone que nosotros deberíamos abordar ese tren sin importar si estamos lo suficientemente entrenados. Porque cuando vemos pasar ese tren, muchos solamente lo miran y miran los vagones mientras que pasan uno tras otro, tras otro y titubean, ¿me subo, no me subo? Y ni siquiera se preguntan si está bien, si va a estar padre, si va a estar cómodo. ¿Será este el tren que siempre he estado esperando? No, queridos, los audaces no piensan en nada que los pueda detener porque escuchan venir un tren a kilómetros y se preparan, comienzan a sudar, lo divisan, mide la distancia, la velocidad y cuando pasa delante de ellos el tren, ¡bam! ¡Se suben, carajo! ¿Y qué pasa con los que están arriba de este tren? ¿Qué pasa con quienes ya han abordado este tren? Pues cuando te subes, lo primero que hacen es pegarte en la cara, darte de puntapiés, lanzarte insultos, críticas. Pero, queridos los inquebrantables, nos importa un pepino lo que digan de nosotros. En esta vida que te importa el qué direno, el qué diranca. Porque las burlas ni los raspones nos tienen que detener cuando nos encontramos frente a nuestro destino, porque siempre nos hemos esforzado. Simplemente hay que enseñar los colmillos, hay que sacar las uñas, aferrarnos al acero del vagón para que cuando estemos arriba de este tren, tú y yo podamos transformar las cosas y comencemos a organizar las cosas. Porque para multiplicar nuestras vidas, tendremos que ignorar lo que dicen nuestros amigos, nuestros colegas de trabajo, nuestros primos, nuestros seguidores, nuestros papás. ¿Por qué, queridos? Porque los realistas siempre le apuestan al fracaso y por eso siempre ganan. Es muy difícil, es muy difícil terminar con un pesimista, queridos. Hay que asegurarnos que nosotros no nos vamos a bajar de ese tren. Arriba del tren de las oportunidades te la vas a vivir lleno de raspones, de cicatrices, pero tú tienes que seguir a bordo, no bajarte, porque los que decidieron no subirse a ese tren, porque va muy rápido, porque está muy lleno, porque va en la dirección equivocada, porque pronto viene uno más bonito, siempre los vas a ver contemplando cómo se aleja el tren, la vida, sus éxitos. Y cuando el tren se aleja, es justo ese momento cuando se lamentan y dicen, caray, ese tren era el mío, me lo perdí. Y después culpan a la vida y a las circunstancias, mientras, mientras, que son aniquilados por sus inseguridades. Pero tú, querido, ya vas arriba. Y desde arriba vas a ver cómo la gente se va poniendo chiquita en el andén. Y por fin tú vas a poder agradecer no haberlos escuchado. Sueña tan grande hasta que te tiemblen las malditas piernas. Porque tú necesitas algo para lograr tus metas, y eso es disciplina. Cuando la motivación se acaba, la disciplina lo enciende, brother. No necesitas nada más recursos económicos y materiales. Tu fortaleza reside en el poder de tus emociones, de tus actitudes. Ni los talentos, ni el dinero, ni los títulos, ni el poder deberían de cegarnos. Porque no nos vemos como perdedores con doctorado, ni como ricos miserables. Y tú que me estás escuchando, tú que me estás escuchando, sin importar la edad que tengas, te recuerdo que solo hace falta un pequeño acto de valentía en tu vida para salir del hueco en el que estás, para abalanzarte completamente hacia tus sueños. Así que salta ya, salta ya. Va a valer la pena. Muchísimas gracias, queridos. Hola, soy mi reino, aquí humildemente desde mi casirri en Acapulquiri leyendo la excepción. Y que estoy aquí... ¡Ay, padrino! ¿Qué pasó, padrino? Padrino, Dios me libre. ¿Qué onda? ¡Police, police! Mi querido mamolo. Mi reino, por favor. Te voy a decir algo, la verdad. ¿Sabes qué? Desde que te vi, y ahora en los camarinos, me gustaría tanto tener tu bigote. ¡Ah, guau! ¿En serio? Luego te digo dónde. ¡Ay, guau! ¿Qué iba a ir, Ríos? No, ¿y sabes qué? Yo no me puedo ir de aquí sin decirte algo. ¿Qué? ¿Sabes cómo se queda? Un naco que anda en la baba. ¿Sabes cómo se queda con la duda? No, ¿cómo? Mañana te digo, mi rey. ¡Ay, pues, mi rey! ¿Sabes qué? Mejor vamos con el mi rey de las noticias, Enrique Henry Villanueva, que ese sí es niño bien de toda la vida. Vamos para ella, picando, Henry. Ahora sí se lo chamaquearon. Es que, pues, está contra el maestro. Es que el mi rey es un semidiós. Que no le entendí. ¿Ahora era el chofer del pecero de la semana pasada o no? ¿O quién era él? No, era un mi rey. Ah, ok, perfecto. Era un mi rey, como palazuelos. Exactamente. Señora, ¿cómo está? Excelente cierre de semana. Ay, mi amor, viéndote desde tempranito, póngale Canal 3 desde muy temprano. Con Paco Sea, está Enrique. Ahí estamos, ahí estamos. Y se entera uno de todo. Y es que hoy traigo buenas noticias. Tenemos buenas noticias. Vamos a empezar, vamos a cerrar la semana con una buena noticia. De entrada, bueno, la Cofepris ya dio a conocer que aprobó la vacuna de Johnson & Johnson. Esta vacuna que... Tiene una apuesta. Exactamente. Tiene muy buenas cosas. De entrada, que es una sola apuesta, lo que hace ideal la vacuna para poder llevar el fármaco a lugares lejanos, en donde podría ser complicado ir a dar la segunda dosis, entonces llevas esta. ¿Cuál es la efectividad de la vacuna? La efectividad de la vacuna es 67% eficaz contra el virus. 85% te previene de que vayas a dar al hospital. Y es 100% efectiva en el riesgo de muerte. Así es que las oportunidades son muy buenas. Es una vacuna que se volvió muy popular, sobre todo con este turismo de la salud en Estados Unidos, porque ya no tenías que ir dos veces y ya nada más ibas, una sola vez. Tiene algunas reacciones como cualquier otra vacuna, pero nada de... Hasta ahorita con los casos que he conocido que se han aplicado esta vacuna, no va más allá de 24 horas, igual un poquito de febril. A lo mejor cuero poco cortado, pero está bien. Exactamente. Y es muy recomendable. Entonces, pues obviamente esto es buena noticia porque son más vacunas las que se suman al país. Buenísima noticia. Y se acuerdan, tuvo una polémica. De hecho, en Estados Unidos se suspendió durante un tiempo. Pero bueno, al final de cuentas hay que ponerse esa vacuna si es que nos toca. Maravillosa, ¿no? Y es que lo que dice Poncho es muy importante. Ojo, cuando se presenta algún tipo de problema con estas vacunas que son nuevas, el protocolo dice, suspendes, investigas, ves si realmente el riesgo está dentro de lo probable y después continúas. Por eso, de repente, las suspensiones causan mucho, mucho ruido. Oigan, y hablando de las vacunas, Poncho, te tengo una buena noticia. ¿Cuál? Ya nos vamos a poder vacunar. Ya nos vamos a poder vacunar. ¿De los de 40 a 50? Exactamente. De 40 a 49 años ya nos vamos a poder ir a registrar. Recuerden, el registro se hace a través de la página que ya conocemos, vacuna.salud.gov.mx. Lo único que necesitan es poner el CURP ahí y ya con eso. También, ojo, recuerden que está habilitado para mujeres embarazadas mayores de 18 años. Pero, a ver, aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Qué crees, señora? ¿Qué, mi amor? Ha habido muchas mujeres que se hacen pasar por embarazadas para que las vacunen. ¡Qué tranza, mamá! Como me está diciendo la voz de mi conciencia, no es embarazo, es panza natural. Entonces, creo que aquí yo creo que es un poquito de honestidad. No se vale, no se vale. Porque como no les piden una prueba tal cual, y pues digo, ni modo que lleves el ultrasonido, entonces ahí hay que pedirles un poquito de honestidad, de verdad. Yo creo que todos nos queremos vacunar, pero, híjole, no empecemos haciendo este tipo de cosas. Sí, no, está muy chafa. Y creo que, como de repente criticamos muchas cosas, creo que en México, en términos generales, y conforme es la realidad de esta pandemia, se está llevando a cabo un buen programa de vacunación. La verdad es que se está haciendo bastante bien. Mucha gente, más gente de los 60 para arriba que de los 50 a los 59. Y de los 40 a los 49 también somos un montón. Entonces, en breve vamos a ser, pues ya, puro viejito. Ojalá, mis cielos. Muy sabios, muy sabios. Entonces, sí, de verdad, pórtense bien, por favor. No hagamos cosas buenas que pares cantarugadas. Oigan, y ahora, otro tema polémico. Vamos con el tema de las clases presenciales. Estamos a una semana de que esto podría pasar. Autoridades de la Ciudad de México pidieron a los directores, tanto de escuelas públicas, de preescolar, primaria y secundaria, que realicen una consulta con los papás sobre el regreso a clases. Estos resultados serían tomados en cuenta en la sección extraordinaria del Consejo Técnico Escolar para definir qué acciones podrían ser. Se supone que de los resultados, a más tardar el 2 de junio, ya le deberían de decir a los papás, ¿regresamos o no regresamos? Otra vez la polémica en torno al regreso a clases y volvemos a lo hay que preguntar a los papás, cosa que ya ha hecho las escuelas privadas, pero bueno, ahora se los dejan a las públicas porque de verdad es un temor de muchos padres de, mando mi hijo, no lo mando, ¿qué hago? Oye, mi vida, ¿tú sabes algo de los médicos particulares si ya los vacunaron? Señora, todavía eso hay una fecha improbable, es muy triste, es muy triste porque... Dependiendo de la edad que tengan, ¿verdad? Es que es muy triste que te tienes que vacunar hasta que te toque por edad cuando de repente eres una persona, un profesional de la salud, llámese médicos, enfermeras, afanadores, todas las... Y bueno, y además, no olvidemos a los de las funerarias, a los de las morgues, a todas estas personas que están en constante contacto con el virus, que no están bajo un programa público que deberían ser vacunados, ¿no? Ahí es un problema. Oigan, y ante esto que estamos platicando sobre las escuelas, esto fue lo que dijo la jefa de gobierno. Nosotros lo que dimos fue la orientación de que a partir del 7 de junio puede iniciarse la apertura de las escuelas y siempre planteamos de forma voluntaria que no fuera algo obligatorio. Eso está, que no sea obligatorio, me parece estupendo. Yo lo he dicho y lo repito, creo que es un muy buen ejercicio el que se está haciendo. Hay que tomarlo, me parece, como un ensayo, porque son pocas semanas, con muchísimo, muchísimo cuidado. Pero yo creo que esto nos va a permitir ya regresar a clases de manera normal en el próximo ciclo escolar. Así es, agosto ya debe ser un encuentro con la realidad un poco más dura. Y bueno, yo creo que aquí la solución y la respuesta la tienen ustedes, porque al fin y al cabo son sus hijos, los que cada quien vamos a correr. ¿Tiene su riesgo? Por supuesto que sí, porque estamos en una situación de riesgo, es una pandemia. Exactamente. Hacer cualquier acción que represente salir casi tiene su riesgo. Pero bueno, con muchísima precaución, con inteligencia, con prudencia, creo que esto nos puede llevar a que para el mes de septiembre... Agosto, finales de agosto, 21, 27 de agosto. Regresemos ya, Dios quiera, de una manera normal a las actividades escolares. Y ahora que hablas de prudencia, si usted el fin de semana va a salir, ahorita está muy de moda irse a la naturaleza, porque obviamente es al aire libre, no hay mucho riesgo. Pero, ojo, hay que ser muy cuidadosos con la naturaleza. Después de esta pandemia, tenemos todavía una lista de pendientes que nos están esperando, sobre todo en materia climática. La Organización Meteorológica Mundial dijo que hay 40% de probabilidades de que el mundo se caliente más en los próximos cinco años de lo ya caliente que está, a tal grado que supere cualquier límite del acuerdo climático de París. O sea, que para el 2025, el mundo podría vivir su año más caliente, lo que va a generar un caos. ¿Y ya no va a servir el acuerdo de París? Exactamente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, tanto industrias como seres humanos, no le estamos pegue y pegue y pegue al planeta. Y miren, a ver, no creo que nos acabemos al planeta. Lo que sí puede ser es que la madre naturaleza se enoje con nosotros y diga, ¿saben qué, escuincles? Entonces, ya, adiós, vámonos. Si acabé con los dinosaurios, ustedes me sirven para nada. Bueno, abusados, ¿no? Pues ha acabado con muchos dinosaurios, pero no con otros, ¿eh? Ah, ese es bueno. Le mando salud al señor Barlet. Hay que pedir apoyo. Se te va a ir la luz en tu casa, hijo. Pero bueno, oigan, necesitamos de su apoyo, por favor, 20 segundos de su tiempo. Esto es bien, bien importante. Por favor, vean la foto. Ella es Yolotzi Valencia Ramírez, tiene 14 años de edad. ¿Por qué es tan importante que la vea? Porque fue por última, fue vista por última vez el 27 de mayo, ayer nada más, en la Colonia del Sol, en el municipio de Almoloya de Juárez. Recuerden que si la han visto, estos minutos son vitales para poder encontrarla a salvo. 805-0909-27, 805-0909-27. Seamos ojos y oídos, pero sobre todo, hagamos comunidad. Hay que apoyar. Muy bien. Vamos a la pajarraca. Y andamos por acá, ¿verdad, Héctor? Porque baile y baile con la actitud de viernes. Oigan, pues hace unos días se publicó que la malandrina de Sofía Castro había usado sus influencias, o sea, habían dicho que era malandrina, porque había usado sus influencias para tener preferencias y realizar de inmediato un trámite de la credencial del lector y que se había saltado la fila, por eso digo malandrina. Así la habían tachado de malandrina, pero ella cuenta la verdadera historia. Sofía Castro rompió el silencio tras los ataques que recibió por parte de cibernautas que aseguraban hace unos días se metió a la fila del Instituto Nacional Electoral INE para sacar su credencial de elector. Me colé en la fila del INE. ¡Ay, Dios mío! Ya, por favor. ¿Qué voy a decir? A ver, dime tú qué voy a decir. ¿Tú crees que me colé en la fila del INE? La gente piensa que colarte en la fila del INE es como colarte en la fila del súper. No es así de fácil. Yo hice mi cita con mucha anticipación por el mismo tema de los llamados. Llegué, me pasaron. No había gente. La gente que estaba por madre era gente que iba a recoger su credencial. Yo iba a hacer otro tipo de trámite. No, muchachos. Yo creo que esto ya lo están usando para distraer. Yo ya, por favor, con este tema ya... Se apartaron el lugar con un marxito. Por favor. Pero, ¿cómo también? ¡No se puede! La actriz aseguró estar impactada del poder de las redes sociales, ya que no es la primera vez que se enfrenta a polémicas de este tipo. Pues sí me da risa. O sea, sí de repente digo, o sea, qué fácil. Y lo que más me preocupa es que la gente se lo cree. O sea, qué fácil porque alguien te tome una foto y pueda subir cualquier historia. La gente se lo crea. Yo creo que no puedes juzgar sin saber, no puedes juzgar sin conocer. Y eso es lo más preocupante. A mí, en lo personal, ya se me resbala. Pero hay muchas personas que sí les afecta emocionalmente, que por una foto se pueden malinterpretar mil cosas. Y eso es lo que me está padre. Eso es lo que sí digo, ¿cómo puede ser que nada más por tomarme una foto sentada? Porque en la foto no salgo yo así de ahí compren, ahí voy, ya saben. O sea, para nada. Entonces, eso es lo único. Pero la verdad, pues mira. Y así respondió si era verdad que recientemente se habría sometido a una cirugía estética en el rostro. ¿Ustedes qué creen, muchachos? No, claro que no. Y ojo, no tengo nada en contra de las cirugías. Al contrario, creo que cuando algo no te gusta, si lo puedes cambiar, qué mejor. Yo no me echo nada el día que me haga algo, muchachos, se los diré. No, yo cuando esconden las cirugías, pues la verdad es que yo no sería de esas. Entonces, cuando me haga algo lo van a saber, pero no. Crecí, me hice un poquito más mujer y ya estoy metiendo. Soy Fanny Contreras. Y recuerda que solo aquí sale el sol. No sabemos si se hizo o no se hizo. Ella dice que no, pero se ve muy guapa. Eso que ni qué. Ay, yo pensé que ibas a decir se ve diferente. Sí, sí se ve diferente. Y guapa, ¿no? Pero está muy bonita. Creo que está en su mejor momento. Y ahora dice que no se brincó la fila, que cada quien iba a diferentes trámites. Y que como no había gente, por eso pasó rápido. Y que ella tenía cita. O sea, si tenía cita, le dije a una... Es que eso sí es cierto. Domingo a las 3 y ahí está. Exactamente, porque por... Y aparte ni siquiera por... Porque así era, por COVID. Sí. O sea, por pandemia tienes que hacer tu cita. Claro. ¿No? Entonces, yo te voy a decir una cosa. Les puede caer bien, les puede caer mal. Dejen de atacarla por algo que ella no ha hecho. O sea, porque si les molestó que el padrastro, que su mamá, que si la administración en la que él fue presidente de nuestro país, ella no tiene la culpa. Entonces, si van a defender que con los hijos no, respetemos a todos los hijos de todos los mandatarios. Es que lo que dicen que ella también gastó dinero. Pero ella también trabaja. Ajá, también trabaja, pero también costa... Acuérdate, los vestidos carísimos. Pero es que también yo digo... O sea, gozó de las mieles. ¿Qué esperaban cuando le criticaron los zapatos de 50 mil pesos? Su papá es productor. Tiene para uno los zapatos así más, ¿no? Sí. Entonces yo... Y si no, pues hay meses sin intereses. Así compra uno. Hay rebajas. También, cuando la tienda dice sale, yo entro, fíjese. Punto. Exacto. Oigan, ¿pero qué creen? Ay, vamos a hablar de mi amigo. ¿Qué? Cuidadito, porque el manager se enoja y nos ataca, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. Ya me dijeron, ya me dijeron el mensaje. Ah, pero no era para nosotros, era para DPM. No, pero sí era para mí. Ah, también nosotros. Sí, agarro parejo al señor. Me dijo ignorante, ¿no? Cotorra. Cotorra, ignorante. Cotorra. Ni tanto, pero bueno, no se preocupen. Sí me leyeron el mensaje y les cuento de Manuel o José, porque después de que su gente agredió a la prensa hace unos días, que dicen que no era su gente, esto cuando acudió a realizarse una prueba de ADN por demanda de paternidad, pues da la cara, si sale positivo, esa es la pregunta, ¿será positiva? Vean qué nos dicen. Envuelto en la polémica por una demanda de paternidad por parte de su ex, Adrián Marbeláez, el cantante Manuel José acudió a una conocida entrega de premios al norte de la Ciudad de México y aclaró que en cuanto sepa los resultados, dará a conocer su versión. Mira, yo no voy a profundizar en ese tema, ¿sí? Ustedes saben qué estábamos haciendo, lo saben perfectamente. Como yo siempre lo he dicho, que yo iba a estar siempre presto para todo lo que se presentara dentro de ese proceso y vamos a hablar de eso en su justo momento. Desmintió que haya existido tráfico de influencias la vez que se encontraban los juzgados de lo familiar en Aucalpan, en el Estado de México. Eso es algo absolutamente normal porque como uno está en este medio, uno pide autorizaciones con antelación para poder tener ese acceso. Ustedes saben que esos accesos son privados. Cuando abrieron la puerta para que saliera el carro, ingresaron unos periodistas hasta la parte de abajo y eso no estaba permitido porque ellos no tenían ese acceso. Entonces, por eso se presentó ahí como... ¿Estás preparado para lo que... Por otro lado, insistió que nunca le interesó llevar el apellido de José José. Esto, ante la supuesta denuncia que existe en contra de los laboratorios que le practicaron la prueba de ADN que resultó ser negativa en 2011. No, no he tenido ningún detalle, pero ojalá tengamos noticias. Yo no estoy vinculado todavía en el proceso. ¿Se visite familiares? A ver, vamos a terminar. Ya está a favor y van a confiarte para volver a hacer esta prueba. ¿Tú sabías esto? Pero no es mi interés seguir profundizando en ese tema. Han tergiversado mucho mi propia historia de vida. Yo nunca reclamé una paternidad, yo nunca exigí nada, yo nunca exigí un apellido, yo nunca salí a tratar de chantajear o de extorsionar a alguien por mi filiación. Nunca me interesó que me reconociera, que me dieron un apellido. Aquí está simplemente Manuel José con su propio nombre, haciendo su propia historia. Al final, aclaró que responderá como padre en caso de que la prueba de ADN resulte positiva. A todos los llamamientos de las autoridades hay que asistir, por supuesto, claro que sí. ¿Y si da positivo, qué va a ser? ¿Vas a los votarías? Por supuesto, claro que sí, es lo que uno tiene que hacer. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. ¿Le creen? Me encanta esa parte de las celebridades, tenemos que salir por esa puerta. Pero lo que sí te voy a decir, las críticas del otro día, como quiera, sirvieron, porque ahora se detuvo a contestar. Y entonces, aunque sea un poco agobiado por los micrófonos encima, porque luego también sí le ponen algunos micrófonos muy cerca, pero contestó de todo y con educación y todo, porque yo te digo que lo considero que es muy educado, nada más que no sé por qué ese día estaba tan de malas o hecho a la gente que lo ayuda a empujar al reportero y demás. Exacto. Ahora, esperemos que sí, porque recordemos, él dice que si la prueba sale positiva, se va a hacer cargo. Esperemos que sí lo haga, porque la prueba de ADN con José José salió negativa y él aferrado, 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 en que era hijo de José José, él dice que no quería el apellido. Entonces, pues, hubiéramos empezado por no querer iniciar una carrera por ahí, ¿no? Claro, para, pero, ¿tú qué opinas? Yo no le creo nada, pero que le vaya muy bien, que le vaya muy bien. Es talentoso. Lo veo muy seriamente. Sí, es talentoso y no le deseamos mal, nada más que José José es una persona muy querida en nuestro país y pues, digamos que empezó con el piecito izquierdo. Oigan, tenemos a papachos para todos en casa, fíjate nada más, querida Johanna, tenemos pases para ver el concierto online en línea vía internet, como decimos. Este sábado va a ser el concierto, conéctese con las redes de Sale el Sol para ganarse estos pases. Va a estar buenísimo, ¿eh? Ya me va a conectar. Ay, qué rico, qué bonito, Diany, pero te tengo que contar algo. ¿Qué? Zahir conoció a una mujer entregada, guerrera, trabajadora, que a pesar de los obstáculos no se ha detenido jamás, como muchas mujeres en México. Exacto, Pau, ella es Doña Mari, mujer fregona, como debe de ser, que aparte siempre está sonriendo. Oye, ¿y por eso qué crees que se ganó? ¿Qué? Un día libre, vamos a verla. Qué emoción. Solibers, en esta ocasión le daremos el día libre a una señora que le gusta arropar a la gente. ¿Quieren saber de qué se trata? Vámonos, del otro lado del estudio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Cuénteme, ¿a qué se dedica? Yo me dedico a mi negocio, vender ropa. ¿Desde cuándo se dedica usted a vender ropa? Hace como dos semanas, porque tengo año y medio que no trabajo. Descansaron en el trabajo, así que me dedico ahora a vender. Más o menos, ¿usted cuánto gana en un día que dice, ya con esto la armé para al menos los chuchulucos? A veces me gano 30 pesos, a veces me gano 20, a veces nada. ¿Cómo le hace usted para agarrar todo de broma y ser tan alegre? Es de las mías. Para que no me acuerde de que hoy no comí, mañana tampoco. ¿Usted tiene esposo, amigo, novio, perro, tragón, flores que regar? Hola. Más vale sola que mala acompañada, porque luego la dejan a una abandonada, como me quedé yo. ¿A usted los abandona? Con cinco hijos, mira. ¿Con cinco? Ajá. ¿Y luego qué pasaron con esos hijos? Pues ahí están en la casa. Vamos a hacer un súper, ¿cómo ve? Sí, está bien. ¿Cómo compra la fruta, las verduras? ¿Qué pasó? ¿Cómo va, doña María? Muy bien. ¿Cuánto lleva, oiga? 95, vio. Cómprele con ganas. Mire, ya está ligando, ¿Verdad? Sí, qué buena. Ya lo escuché diciéndole, enséñales tu bella cara, que te vea, mi amor. Sí, yo soy el encargado de aquí. Yo pensé que ya lo andaba enamorando. Mire, me voy a dar otra vuelta y escójale otras cosas. Pero esto es para que alguien te cocine, no que tú cocines, tú llevas las cosas y te cocinas. Qué buen pensamiento, porque así pasa. Yo no voy a cocinar, me van a cocinar. Va, que ese sea. ¿Cuánto fue entonces? 172. Híjole, ya me voy, ahí usted paga. Gracias. Gracias. Dios los perdone. Adiós, galán. Hola. Qué bueno que me ayuden, ¿eh? Cada cuando viene para ayudarme. Esto va a ser muy fácil, doña María. Mire, si le hace así, se gana 50 pesos. Si le hace así, 100 pesos. Por cada golpe le voy a dar 100 pesos, ya lleva tres. Vamos a mandar traer su representante. A ver, mira, ven, que pase, ¿va? Sí, que pase. ¿Dos mil? ¿Ahora qué le va a dar a ella? Venga, para darle su pelotita. Por cada golpe que sí va a dar, a ver, tenga usted. Pero si no, me dio uno. Me dio usted cuatro y otros 500. ¿Son míos? Sí. Gracias. Eso me gusta mucho, que vengan a ayudar a la gente que no tiene nada. Así como yo. Me dio mucho gusto de estar con ustedes porque me pusieron alegre. Estaba muy triste de que no vendo nada. Pero ya me puse muy feliz por todo lo que me gané. Nosotros regresamos al foro de Estar el Sol. Me dio mucho gusto de estar con ustedes. Ahora sí, vengas al oscurito. Vamos. Vamos. Gracias, mi queridos. Aquí, oigan, yo te quiero preguntar a ti que estás allá en casa. ¿Tienes un negocio o conoces a alguien que tenga uno? No importa de qué tamaño sea, toma por favor estos consejos que Omar Álvarez nos tiene para compartirte porque para que puedas hacer algo exitoso en tu vida. Amigo, un placer que estés con nosotros. ¿Cómo está, Charlie? Un aplauso. Gracias. ahí como lo ven de joven y de guapo, es un desarrollador de negocios, mentor de desarrollo, certificado por la International Society of Mentoring. Es empresario, conferencista y montañista y mi cuate. Bienvenido. Salina, muchas gracias, Charlie. Un placer estar aquí. ¿Puedo contar la historia? Claro. Su papá antes de morir le dijo lleva mis cenizas al pico más alto de México y este cuate se muere su papá y no se había subido ni a la montaña rusa. ¿Eso fue lo que te motivó a hacer todo esto? Llega de la manera más increíble a mi vida el montañismo. Mi padre, antes de morir, pide que sus cenizas se lleven justamente a la cumbre de la montaña más alta de México y es así como me preparo un año para poder... ¿Te la dejó difícil, amigo? Bastante, bastante compleja y ¿sabes qué, Charlie? Que la montaña trae a mi vida un punto de inflexión y la transforma por completo y llegan grandes cosas una vez que esto suceda. Lo que sientes es que todo se puede conquistar. Totalmente. Yo siempre digo los alpinistas no solo escalamos montañas de roca y de hielo. En realidad, las montañas que escalamos son las de la vida. ¿Y cómo relacionas todo esto con los negocios? Para la gente que tiene un negocio y que a lo mejor no le va tan bien, ¿cómo relacionamos todo esto? Creo que las personas más dichosas, Charlie, son aquellas que hacen con su vida lo que realmente aman y les apasiona. Claro. Y de alguna manera yo tengo una filosofía que llamo la filosofía de la montaña que se apalanca justamente en tres principios. Lo primero que yo digo es, a ver, venimos a este mundo a descubrir quiénes somos, a aceptar quiénes somos y a ser quienes debemos de ser. Claro. Y muchas veces los emprendedores hacen lo que posiblemente no les gusta, no les aman o no son buenos, Talina. Claro. Entonces, por supuesto que es importante apalancarse desde ahí. Esa es la primera, ser. Dos, soñar. Estamos prácticamente hoy buscando personas que detonen y lleven a la acción eso que tanto les guste y aterricen en un modelo de negocio y tres, servir. Si tu principal motor es volverte millonario, por supuesto que las cosas no van a salir. Serían tres principios que yo recomendaría a la gente. Aparte creaste una filosofía, filosofía de la montaña. Es esto. Es esto, exactamente. Hoy prácticamente la pandemia ha traído una ola de emprendedores que han tenido que hacerlo porque se han quedado sin trabajo o posiblemente han tenido que buscar un ingreso adicional y entonces lo que hago es guiarlos para que puedan de alguna manera tener herramientas y lo puedan obviamente llevar a la siguiente. Oye, amigo, y para que nos quede más claro, yo porque lo sigo en redes y soy de verdad me declaro fan de... Fan tuyo y fan de Rafita Jaime Jaramillo que hacen una mancuerna impresionante y eso nos deja más en claro que sí se puede. Cuéntanos un poquito de Rafa y de la mancuerna que están haciendo. Rafa Jaime es mi gran hermano y cordada. Ha venido aquí, ¿eh? Ha venido aquí, es un alpinista ciego y juntos estamos escalando la montaña más alta de cada continente. Estuvimos el año pasado en el monte Aconcagua, vamos ahora el 5 de junio al monte de Nali que es la montaña más alta del norte de América y así tenemos un proyecto denominado Seven Summits para lograr la montaña más alta de cada continente. ¿Todas son nevadas? Todas, todas y cada una de ellas. Pero ahora imagínate si hacerlas... Aparte, el clina, mi amor. Hacerlas normal debe de costar muchísimo trabajo. Ahora imagínate nuestro amigo Rafa que nos está escuchando. ¿Qué onda eso? Hacerlo a oscuras como lo hace él. Totalmente, es increíble. Yo de verdad he aprendido mucho de él. Es un ser humano maravilloso que me ha enseñado que las montañas no solo se ven, las montañas se respiran, se sienten, se escuchan, se huelen y así la vida misma. La vida también de alguna manera se tiene que vivir con todos los sentidos. Es admirable. ¿Él tiene un efecto que sería comparable con la visión cuando está en la montaña? Totalmente, totalmente. La visión de Rafa en este caso viene de un proceso de introspección, viene de adentro hacia afuera. De hecho, algo que él dice es que el día que Rafa se quedó ciego empezó a ver. Imagínense nada más qué profundas palabras. ¡Sácatela! ¡Qué fuerte! Oye, María, ¿algo que le quieres decir a todo el auditorio que nos está viendo para que los animes, hombre? Señores, estamos viviendo hoy en un momento complejo, ¿no? Muchas oportunidades allá afuera. Busquen, apalánquense principalmente al emprender de cuatro cosas. La primera es algo que realmente les apasione y algo en lo que sean buenos. Después también busquen un mentor, busquen alguien que les permita aterrizarlo en un modelo de negocio que puedan monetizar. ¿Tú puedes ser esa persona? Por supuesto que yo puedo ser o hay muchas personas que acompañamos a los emprendedores y la cuarta y no menos importante es enfóquense a servir. Enfóquense a encontrar un mercado al que puedan ayudar, un mercado y un problema que puedan solucionar y esas son cuatro grandes recomendaciones que hoy el emprendimiento puede ejecutar. Oye, amigo, yo te quiero dar las gracias, un gran aplauso de todo el equipo hacia ti, a Serrafita. Quiero comprometerte aquí en vivo a que después de... ¿Cuál es la siguiente montaña? Vamos al monte de Nali, la más alta del norte de América en Alaska y regresamos el 30 de junio, nos vamos casi un mes. ¿Y pueden regresar aquí al programa para platicar? Por supuesto. ¿Ve tres fotos? Claro que sí. No te puedo pedir un pedacito de hielo, ¿verdad? No llega. No llega, Tali. Dios te bendiga, amor. Gracias, Charly. Gracias, Rapita, que nos estás escuchando. Oigan, ¿se te antoja para el fin de semana reunir a la familia costillas de cerdo en pipián? Este adobo que es delicioso, es colorado, manos a la obra porque hoy la aventura es la actitud en la cocina, señorita. ¡Eso está adobo de que no el pipián! Bueno. ¡Qué delicia! De este lado tengo aquí a Pau, mano santa, y Poncho, mano dura. ¿Sabes? Sí, 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 a ver. Ok. La salsa, ese pipián, ¿cómo lo hago? Vamos a cocinar las costillas desde cero. Es una receta que yo le hice muy modernona, pero el pipián es algo que a la verdad... De mucha tradición. De mucha tradición. Es una salsa, al final de cuentas un adobo, dijiste, es una salsa. A mí me recuerda a mi abuelita el pipián. ¿Verdad? A casa, ¿no? Huele a casita y para el fin de semana que hay ideal. Bueno. Ok, a ver, venga. Ahí les va. Vamos a ir a la carnicería, que de hecho yo ayer estaba, ayer, ¿credás que se prestaron los carniceros tipazos? Ayer hicimos el macho men en la carnicería. ¡Macho, macho men! Oye, ¿lo grabaste o no? Lo grabé. Lo quiero ver. Sí, hice un rin con ellos, pero bueno. ¡Macho men! Busquen y vayan y háganse amigo del carnicero y compren costillas cargadas de carne de cerdo. ¿Qué quieren ser cargadas? Que la carnita no es nada más hueso, es mucha, mucha carne. Ok, bueno, ok. Ok, cargaditas, cargaditas. Ok. En un sartén vamos a hacer todo. Ahorita te paso la salsa, Paola. Venga, venga, venga. No me ayudas de este lado. Yo aquí estoy, aquí estoy. Voy a sellar, voy a agregar un poquitito. Un chisguetillo, nada más. Un chisguetillo, sí, pero ya se vale porque voy a sellar. Ayúdame, si fueras tan amable. Con todo gusto. Y vamos a salpimentar. ¿A qué? Salpimentar con tus fuerzas. Recomiendo siempre tener en casa, Pau, un molino donde la pimienta se muela. Así, dale con todo. Ah, caray. Sí. Y pimienta negra porque ya luego hay pimienta roja, pimienta verde. Hay muchas pimientas. Hay pimienta aromática, pimienta de la negra, de la pequeña y es bien bueno si tienes en tu alacena luego muchas especias, no sabes para qué. Sería bueno dar un tip intermedio antes de la cocina o después para que sepa la gente. Igual sale la normal porque luego hay una del Himalaya o no sé qué cosas, nada más es para... Hay sales bien bonitas como la de nuestra cultura mexicana que es la sal de colima, la de celestún. Es una sal normalita, ¿no? Una sal normal. Común. Bueno, vamos a sellar las costillas. A mí me gusta mucho ocupar esta manera. Es la roquita. Ay, Cristian. Estoy ocupando aceite porque me encanta ocupar oleico porque está hecho de semillas de cártamo 100% naturales mira, soy mamá, me gusta cuidar la salud. Sí, muy bien. Las grasas que tienen un contenido bueno que son las... Las buenas son las monos incaturadas. Que esas, relájate porque en salud es un aceite de muchísima confianza. Se llama... Es sano. Es sano. No hay de qué preocuparse. No, exacto. Ahí está, ya mira. En este mismo calor. En este mismo calor lo que vamos a hacer... Te voy a pasar, Pao. Espérame tantito, Poncho, porque aquí está caliente. Sí, sí, sí. Pero Poncho, ayuda, nada más estás ahí parado. Cuidado, cuidado. Ok. No, sí estoy ayudando. Le va a ayudar a hacer el pipián. Tomatitos. Vamos a sellar las costillas de un lado y del otro. Tomate, ajo, cebolla. Lo vamos a ir poniendo de poquito en poquito y para hacerlo colorado tengo yo chile ancho que ya está limpio, ya está huecado, ya no tiene semillas, ya no tiene venas y lo vamos a pasar por el calor. Ok. Después, ahí te va. Te voy a poner el ejemplo y lo haces. Por favor. Solamente hay que pasar el chile por un poquito de calor porque si exageramos no se puede quemar y puede amargar. Estamos haciendo pipián para este fin de semana. Dale vuelta a todas para que queden así. ¿Doraditas? Doraditas. Celladitas. Rico para el fin de semana. Órale, yo le doy la vuelta. Dale toda la vueltecita. A ver, espérate. Esto huele espectacular. ¿Qué lleva el pipián? Lo podemos hacer con carne de cerdo, carne de res, pollo, vegetales, con setas, con hongos que queda súper rico. Con todo, con rosa. Un buen arrocito junto. Y un buen arrocito. Ahora, ahí les va. Caldo, el que tengas en casa, lo vamos a licuar. Mientras Pau está licuando, le vamos a poner tomate, cebolla, ajo. Le estamos sellando las costillas. Le vamos a agregar chile ancho para que esté coloreado y pepitas. La pepita le da muchísimo sabor. por después. Ya se las pongo, ¿verdad? Ya, Poncho, ya, gracias. Ahí voy, mira, eh, mira. Poncho ya está dándole vuelta y después vamos a hacer esto. Cuidado, Poncho. ¿Qué es eso que le estás echando? Caldito de res, de costilla, de verdura, lo que ustedes tengan. ¿De pollo? Puede ser de pollo y es delicioso. Ok. Supongamos que ya pasó un tiempo, la televisión es magia. Aquí está, ya mira. Ya pasó aquí 25 minutos. Ahí está, ya mira. Y después de 25 minutos, el adobo que nos está ayudando a hacer Pau, lo vamos a poner de este lado exacto. Adobo. La tarde en que nos vio. No, bueno, no, no, Dios de mi vida. Ahí está. El adobo necesita solamente para que un mole o un adobo quede en su cocción correcta. Ayúdame a pasar las costillas aquí, Poncho. Con todo gusto. La grasa tiene que ir a la superficie y tortillas para que te quiero calentemos, hagamos de un platillo generoso para este fin de semana y yo siempre te recomiendo algo. Oleico proporciona a los alimentos la perfecta sazón y acuérdate que está elaborado con especias 100% natural. Como debe de ser. Esos son los aceites gourmet que yo en mi casa siempre los tengo. Oye, calentamos tortillas ¿Ya puedo probar o no puedo probar? Ya puedes probar. ¿Ya puedo probar? ¿Puedo probar o no? Dale, mi papá. Cuidado, no te me vayas a manchar. Ahí les va. A ver, déjenme me quito. Con esto, ustedes disculparán. Acompáñenlo con calabazas. Qué delicia. Con calabacitas, va. Con calabacitas. A ver, a ver, a ver. Levántate el copetón. Era nada más. Está adentro. Oleico. Lo natural se nota. Presentó. Acá estamos todavía con mucha información de espectáculos. ¿Lista, Johanna? Ay, sí, es que está bien. Dije, ¿por qué lo van a encuerar? Pero no, trae mandí. No, no sé por qué me ganas de carnal. Dije, ya nos enseña los cuadritos en vivo. No, no, sí, es que no le gusta. Vámonos con la información. Leti Calderón comparte con Sal, el sol, que tuvo muchas reacciones tras aplicarse la vacuna del COVID-19. ¿Cómo se encuentra ahora? También, ¿cómo le está afectando la situación legal de su exesposo, Juan N? ¿Saben por qué? Porque no puede sacar los pasaportes. Ella nos cuenta. Entrevistamos vía telefónica a Leti Calderón para saber su experiencia con la vacuna contra el COVID-19, misma que confiesa que le ha provocado algunos efectos secundarios, los cuales están totalmente supervisados por su doctor. En la noche me empezó a doler un poco el brazo, pero ya no pude ni cenar porque me empezó náuseas y taquicardia. Y pues me dio miedo, la verdad, me dormía a las seis y media de la mañana porque no me quería dormir por la taquicardia que todavía sigo con ella. náusea, dolor de cabeza y pues obviamente el brazo ya no lo podía mover. Y de hecho, en 15 días pues voy a regresar a la segunda dosis. De modo, si me vuelve a dar reacción, pues de modo. Leti compartió que tenía planeado llevar a sus hijos, Luciano y Carlo, a vacunar a Estados Unidos, pero sus pasaportes aún no han sido aceptados y desconocen específico la causa. La idea de tener los pasaportes es porque simplemente es un derecho, es una cuestión legal que ellos merecen. No importa si el papá está detenido o es presunto, es culpable de algo, los niños no tienen nada que ver. No entiendo qué es lo que piden, ¿no? Fui una primera vez y me dijeron, es que necesita decir así, así, asado. Ah, ok, estoy regreso, tampoco es tan fácil sacar el poder notarial de Juan, pero pues ya me lo da porque él está en la mejor disposición de dármelo, ¿no? El permiso de los niños. Siempre lo ha hecho y no es la primera vez que saco pasaportes con una carta poder. En otros temas, tras exhibir en redes sociales a una mujer por ocupar el espacio de estacionamiento para discapacitados, la actriz lamenta la actitud de dicha persona. Eso se trata de conciencia, y de educación y de empatía porque el no conocer una discapacidad, ya sea intelectual o física, no les da derecho actuar de una manera prepotente y creer que esos lugares son o para las señoras flojas o para los coches lujosos o para los choferes que esperan a su patrona, ¿no? No, no es así. Pues obviamente si es una mujer embarazada avanzada, pues claro que se puede estacionar, claro, no una embarazada de 15 minutos, ¿verdad? Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Ahí está el tema del pasaporte, ¿no? Sí, pero aparte ella dice que ha llevado todos los documentos, pero siempre la regresan por algo. Siempre le salen con un requisito nuevo, que te falta esto, te falta esta firma, este papel, y ella tiene todo en orden, regresa, regresa y siempre le sacan algo diferente. Y además, pues no es que el papá lo quiera. Porque como dice ahí, es un derecho. Sí, pero ves que cuando son menores de edad tienen que ir los dos, pero Juan N. pues no puede ir por obvias razones. No, sino que lo dejen ir, pero ella ya le dio el poder. Que le den chance para sacar los deportes. Aún así no. Además, este, Juan, es abogado. Pues ni él se puede ayudar. No, bueno, pero debe saber ver muy bien esto. O sea, hay algo raro. Ahí hay algo muy raro. Sí, porque es una justificación más que clara. Así es, pero bueno. Y el otro día que me decías que cada que ves a alguien en un lugar de discapacitados es cómoda coraje. Exactamente. Oigan, tenemos a papachos para todos ustedes y es que mañana es el concierto del recién comprometido Cristian Nodal. Tenemos cinco pases para ustedes. Lo único que tienen que hacer es entrar a las redes sociales y sale el sol y se los llevan. Ahí está, para ver cómo se ven. Ella que está comprometido con el amor de su vida, dice. Exactamente. Eso dice. Vamos contigo, Carlos. Muchas gracias, muchachos. Vénganse para acá. Oigan, a todos en algún momento de nuestra vida nos ha costado muchísimo trabajo dormir. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí. Pero espérense, porque este día Ceci de los Ríos vio hacker, creadora del Smart Forum Well 360, nos viene a presentar un invento que puede cambiar este problema. Ceci, bienvenida. Tal cual lo dijiste, traemos al niño que desarrolló una banda, es emprendedor, es, bueno, es todo lo que sabe, es increíble, porque él lo que va a hacer es decirnos cómo vamos a recuperar nuestro sueño y a romper todo este problema de insomnio. Pero es increíble que Franco le dice a su mamá que por allá anda, ahí está, mira, esa es la mamá, le dice a su mamá que él ha pensado en hacer X o Y cosa y su mamá lo apoya, ¿es así, mi amor? Sí. Y entonces, ¿por dónde empezaron? ¿Cómo se te ocurrió esto de crear una banda? Pues bueno, este, yo antes tenía muchos problemas de insomnio y entonces se me ocurrió inventar algo para no dormir. Ok, ¿a los cuántos años? A los siete. Ocho. ¿A los siete años? ¿A los siete o a los ocho? Entre siete y ocho. Entre siete y ocho. Oye, pero entonces se te ocurrió pero porque viste algo o de pronto un día no podías dormir y dijiste tengo que hacer esto, ¿cómo fue? Pues estaba nada más así un día y dije, pues no puedo dormir, invento algo para no dormir para poderme quedar toda la noche haciendo diferentes cosas. ¿Y qué creaste? Pues bueno, después, fui con mi mamá y le dije, ¿sabes qué mamá? Quiero inventar algo para no dormir. Y le dijo, ok, pero investiga. Entonces, pues fui a investigar y me di cuenta que no podía inventar algo para no dormir, tenía que inventar algo para poder dormir. Entonces, después de ir a clases de neurociencias, me di cuenta que mandando impulsos de adentro para afuera podías hasta volar un dron. Entonces dije, si puedo mandar impulsos de afuera para adentro, puedo mandar impulsos de adentro para afuera, puedo mandar impulsos de afuera para adentro. O sea, al revés. ¿Y si se puede? Sí. Franco, enséñale a Charlie lo que tiene, lo que tú inventaste. ¿O sea, sí lo lograste, Franco? Sí. A ver. Nomás no te lo pongas ahorita porque te me quedas dormido. ¿Y qué hacemos, verdad? A ver, ¿cómo se maneja? Es una banda. Sí, entonces esto se coloca aquí en la cabeza. A ver, si quieres yo me la pongo. ¿Cómo va? No te vayas a quedar dormido. ¿Y luego? Se te pone aquí, a ver, te lo como, que lo vamos a ajustar. Ok. A ver, así y así. Ajá. Entonces ya, pues, así le picas al botón que tienes acá atrás y me está emocionada, pero ahorita no porque te vas a quedar dormido. Ah, ok, no, 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 muy bien. Entonces pues tiene así cuatro elementos. Pero ves todo lo que tiene adentro la banda. Aparte de la mascarilla de total oscuridad, lo que también eres allá, tiene acá adentro pues, todo, pues la parte electrónica. Ok, ¿que todo eso lo hiciste tú también? Eh, sí, junto a otras personas también, otros expertos, pues que ya... Tú les diste la idea y ellos te fueron como que ayudando un poco, ¿no? Sí. Oye, es algo increíble. Entonces aquí adentro pues tiene transmisor de pulsos electromagnéticos de ocho nueve hertz o ondas alfa, entonces esto manda a los impulsos y entonces te ayuda a poder dormir. ¿En cuánto tiempo? Así cuenta que hoy me la pongo llegando a mi casa y ¿en cuánto tiempo ya estoy dormido? En unos ocho minutos. ¿En serio? ¿En cuánto? Sí, en ocho minutos. Te puedes quedar dormido con la banda y si no, nada más te la quitas y ya rapidito te quedas. O sea, porque la banda es para que estimule a tu cerebro para que se pueda dormir y entonces tu cerebro se duerma solo. Entonces a los ocho minutos ya dejo tu cuerpo suficientemente relajado para que ya se duerma en su cuerpo solo. Toda la noche. Qué increíble es eso. Lo que sí es increíble es que no solamente sirve para dormir sino también para relajarte. Momentos que tienes mucho estrés, pones la banda 10, 12 minutos y te relaja increíble. Oigan, ¿y dónde pueden encontrar esta banda? ¿Ya la venden, amor? Sí, la pueden encontrar en Instagram o Facebook en arroba bandaneutónica. Ok. Banda Neutónica y vamos a darles un código de descuento WELL 360 para que todas las personas que quieran ponen ese código y les van a dar un 15% de descuento y Franco va a estar en el foro, va a dar una conferencia junto con un doctor neurocientífico explicando todos los beneficios que tiene la banda para su salud. Oye, pues qué orgullo haberte conocido, hermano. Te voy a comprar mi bandita para poder dormir y cuando inventes otra cosa te vienes para acá, hombre. Así empezó. Así empezó. Ay, no más. Muchísimas gracias, Es un orgullo tenerte aquí, mi amor. Gracias, amigo. Gracias, Jacy, por traerlo. ¡Ay, ya! ¡Qué chavo! Mi familia linda, no se pueden despegar. Ahí viene Pepe Mercader con su fin de cinema. ¿Y a quién creen que entrevistamos? ¿A quién? A Luis de Alba, al lado el mimo y a María Rebeca. ¡Guau! Y además, un enfrentados muy especial con el tirurris. ¡Guau! ¡Qué bonito! Milagros inesperados con Nina Cervantes buenísimos. Además, ¿qué creen? ¡Qué divertido! ¡Me encanta! ¡Qué divertido! Y las vamos a redes para cerrar con un chile oro detalles de la luna de miel del canelo. ¡Qué chismoso! ¡Qué chismoso! La última palabra la tiene Gustavo Adolfo Infante. ¡No se despegue! ¡Esto sale el sol! ¡No se vayan! ¡No se muevan! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo que la luna! ¡Buenos días, Zumpango! ¡Sale el sol esta mañana! Aquí me encanta regresar y esta vez para presentarles a un joven llamado Alex le han llamado loco ¡Uff! cantidad de veces pero él lejos de ofenderse se motiva más y se convirtió en el primero en traer a este lugar sushi. ¿Sí? El sushi japonés fusionarlo con la comida mexicana y crear un verdadero fenómeno gastronómico. ¡Vamos a conocerlo! Alex, bienvenido a Sal el Sol. Ahora sí, platícanos ¿qué es sushi en tu idioma? sushi en tu idioma es, híjole, es un concepto de la mezcla de la comida japonesa con el toque del sazón mexicano. Más picante, más sabor. ¿Vas a probar qué hay en el menú? Bueno, la especialidad son los rollos y es lo que van a probar ahorita. Un credence roll, van a probar el de temporada que es el mango roll y el favorito de los favoritos y el fundador de sushi en tu idioma que es el Alex especial. ¡Ay, lleva tu nombre! No sabíamos qué ponerle de nombre entonces dijimos aquí en el pueblo se acostumbra que ponemos una tía. Vamos a ponerle el nombre del jefe. Con mucho cuidado porque eso que ves arriba es picante. Este es un yakimeshi tradicional. Entonces mejor con el cubierto. Es válido y se disfruta más. Y todavía te faltan los rollos. Alan, el maestro Suchero haciendo la magia. Estamos mezclando los sazones japoneses con los mexicanos aumentando el bistec que es la grasita algo picocito como son las salsas que creamos los aderezos más picosos. Muy especial maestra Sonia este lugar para usted porque estaba usted en casa ya jubilada comenzó a aburrirse y dijo necesito ir a un lugar a ser útil. Claro, pues aquí estamos trabajando y la oportunidad que me dan aquí para trabajar y aprender. Y por cierto, también hay tortas elegantes por si se les antojó. Todo está delicioso. Gracias a todo el equipo con la manita. Nos despedimos. Hasta pronto. Adiós, gracias. Sale el sol. Muchas gracias. Oh, Dios mío. ¿Qué tal? ¿Se te acabó el amor? No, no me digas eso. ¿Qué puedes hacer? Le preguntamos a varias personas en la calle y esto nos dijeron. Se te acabó el amor. ¿Qué haces? Seguir la vida y disfrutarla. Me pongo a llorar. Busco otra persona. Pues buscaría la forma de arreglar y solucionar el problema. Me saldría con unos amigos. Yo quiero tomarte un tiempo para ti y seguir. Busco otro. Me busco de plano otro y que viva el amor. Ay, ay, ay. ¿Qué tema? Eso opinan muchísimas personas, pero bueno, tú, Gaby Pérez Islas, que siempre nos acompaña si tienes una palabra impecable en todos estos temas. Bienvenida. ¿Qué nos puedes decir, hombre? Es mejor decirlo de poco, de golpe, ¿se muere el amor realmente? Mira, ahorita que me estaban haciendo favor de peinarme, me dijo una chica muy sabia aquí atrás, el amor no se muere, nada más cambia de domicilio. Lo que pasa, y tiene toda la razón. El amor se tiene que cuidar, Charlie, y sé que puede sonar como lo más cursi de la vida, de que si no riegas la plantita, se muere, pero el amor es todos los días elegirte. no se vale una vez haber dicho si te elijo y si quiero estar contigo, sino decirlo todos los días y trabajar en ello. Entonces, si se acabe el amor y si se vale que se acabe, lo que no se vale es mentir y ahí va la diferencia. Pero se acaba, Gaby, o cambia, porque yo te puedo amar hoy como pareja y de pronto ya me doy cuenta que quiero que seas mi amigo. Sí, pero entonces, esta migración del amor ya no es el amor de pareja del que estamos hablando. cambia. Claro. Esta pasión, este deseo, o sea, ser una pareja implica muchas cosas. No nada más llevarnos bien, ser compañeros o compartir los gastos. Y hagas lo que hagas, ¿se acabó? Se acabó. Cuando se acabó, se acabó. Y mira, si tú tienes la mano y pones un puñito de arena, ahí se queda. Cuando lo quieres retener y aprietas, se te escurre entre los dedos. Claro. Así que mejor no aprietas. Oye, Gaby, y muchos consideran que cuando se acaba el amor sería un fracaso. ¿Lo deben de ver así? ¿Es un fracaso? Yo creo que no. ¿Sabes cuál creo que es el fracaso, Ani? Quedarte en una relación que ya no funciona por las razones equivocadas. Quedarte en una razón por el miedo, por la costumbre, por... Exacto. No sé, bueno, es que los hijos son un tema. Yo tampoco quiero que ahorita salga todo mundo a buscar el amor y le pase por encima en este tren de las oportunidades que hablábamos. Tampoco arrolles con eso a toda tu familia. Hay que saber hacer las cosas y salirte por la puerta grande, no por la puerta de servicio. Gaby, yo creo que el amor lo genera cada quien. Y tú decides a quién se lo vas a dar. pero él ya no llena tus requisitos, tú no pierdes el amor. Es tuyo. Exacto. Tú lo generas. Y entonces dices, bueno, con él no pudo ser. Contigo. El amor no se muere. Nos moriríamos nosotros. El amor está dentro de nosotros, no en el otro. Y tú decides a quién se lo das. Ay, maestra. ¡Más a detalle! Muy bien. Es que sí, creo que la finalidad del ser humano es encontrar el amor, ¿no? Todo está basado en el amor. Pero el amor aquí está. Pero mira, a veces necesitas dejar de estar en el otro para estar en ti. La capacidad de amar la traes puesta. En efecto, no se la lleva nadie. Pero primero tienes que empezar por amarte tú. Y saber si tus necesidades desde fisiológicas, o sea, las primeras, si duermes, si comes, si tienes relaciones sexuales, o sea, todo lo que son necesidades básicas que luego a lo mejor con los años se transforman en afectividad y otras cosas. Pero a ver si están resueltas. Tú ves parejas que no duermo, no como, espérame, eso ya no es amor. Es tan fácil que se vuelva algo enfermo o se vuelva codependente. ¿Tú qué opinas, Luis, sobre esto? No, pues yo estoy de acuerdo. Absolutamente con lo que están diciendo. Y fíjate que lo leí en un libro de Eric Fromm donde habla del arte de amar. Y hay una cosa que me impresionó mucho que es verdad de lo que está diciendo la señorita. Ay, gracias, Luis. Hace dos millones de años. Pero te lo dijo con mucho amor. Con el recibo, con el amor. Caras vemos, corazones, quién sabe. Entonces, no, sí, finalmente, lo que dice también Carlos es verdad, lo que dijo Talín, el amor es producto de amor. Si estamos en la tierra, existimos, ¿de dónde vienen los bebés? de producto de amor. A veces no, tanto. Pero el amor es el motivo principal y lo traemos y lo damos y lo buscamos. Y lo buscamos. ¿Sabes, Luis, cuál es la condición básica del amor? La libertad. Si tú te enamoras de tu cautor sería un síndrome de Estocolmo. Para realmente amar a alguien tienes que estar ahí porque quieres estar y tienes que poder irte cuando te quieres ir. Ahora, ojo, hay algo importante. Todos nos equivocamos. Todos cometemos errores. No se vale dejar de amar a alguien porque cometió un error, porque esa persona no es un error. Se equivocó. Se vale dar segundas oportunidades. Tal vez no cuartas y quintas, pero se vale dar una oportunidad y revisarnos si esto que creo que es falta de amor a lo mejor es depresión. A veces confundimos ya no quiero a mi pareja y lo que pasa es que ya no me quiero a mí. Estoy en un momento triste. Privarte de amar es un error gigantesco. ¿Pero existirá alguien que no ame? Tú no puedes privarte de amar, Gaby. Yo creo que sí hay personas que momentáneamente se boicotean. Pero alguna vez a fuerza amaste algo, ¿no? Ah, no, sí, claro. Has amado y te han amado. Pero cuando estás en una noche oscura del alma, Charlie, sientes que esa capacidad de amar no la tienes. Sí, se ves morir. O creemos erróneamente que tiene que ser tener pareja. Yo creo que esto se proyecta cuando aman, como aman su trabajo, como aman su profesión, los animales, todo lo que yo veo que ustedes aman, ahí está presente y eso, eso emana. Pues el amor por ti nunca se nos va a acabar, mi querida Gaby. Muchísimas gracias. Gracias. Yo les recomiendo La niña a la que se le vino el mundo encima. Es un libro que tienes que leer, Luis, porque habla de eso. Y por favor, este es un aviso parroquial. Voy a hacer un taller en línea para todas las personas que han tenido un fallecimiento, algún familiar por COVID. Por favor, acérquense, ahí está, el correo está en mi bio, en todas las redes sociales. ¿Cuántos es todo? 26 de junio a las 11 de la mañana. Es en línea para todo el mundo en tallertanatología arroba gmail punto com todos los informes. Gracias. Y te quiero preguntar, ¿te acabó el amor por ti misma? ¿Te está costando muchísimo trabajo salir de algún bache emocional y eso lo complica todo? Necesitas, ¿sabes qué? Una metamorfosis y nosotros queremos ayudarte a conseguirla. Por eso, envíanos tu foto e historia a la dirección en pantalla. Ahí está. Y por favor, déjanos mostrarte que siempre, pero siempre, sale el sol. Continuamos. Tenemos unos invitados. Voy a poner de pie, si me prenden por qué. Voy contigo. ¡Qué barbaridad, por favor! ¡Miren nada más! ¡Qué figuras! Estas son para atacarnos de risa y de mucho más. María Rebeca. Don Luis de Alba. ¡Mesiel Lalo el Mimo! ¡Bienvenido! ¡Carlos Gatos, sácate! ¡Gracias! ¡Bienvenidos, hombre! ¡Maestros! ¡Tomen asiento! Gracias, gracias, gracias. Oigan, qué placer estar rodeados de los grandes, De los grandes, en serio, ellos sí son chistosos, ¿no? como, voy a este... Y además, con una nueva obra de teatro. ¿Quién nos platica? Ay, pues, Don Luis, por favor. A ver, Luis, simplemente, es una puesta en escena, no es una obra de teatro como tal, pero muy sui generis. Es una obra donde hemos logrado conjuntar, bueno, donde el productor Enrique Gou logró, yo no sé cómo, reunirnos a un grupo muy importante donde promovemos a los jóvenes talentos, está Carmen Salinas, Benito Castro. ¡Curazán, que no es la Bajo Ruato! Sí, hijo. A ver, si no se ponen nerviosos. La más niña, la más niña. Pero el título de la obra. Oye, el título nos cogió la pandemia. ¡Epa! ¿Qué podría llamarse nos pegó o algo así? Nos revolcó, nos perjudicó. Bueno, total, nos cogió. Como en ello al dedo. Como en ello al dedo, sí. Ahora fíjate que estamos pensando anunciar, bueno, el señor Gou, el productor, que mi mujer también la metió de productora para lo que no me paga a mí. ¡Ah, mi preciosa! Fíjate que de verdad es diferente, muy, muy diferente. Y sobre todo que ahora vamos a anunciar no por orden, reparto por orden de aparición, reparto por orden de desaparición, cabrón. ¡No, hombre! No digan eso, por favor. ¡No, qué pasó! ¡No! Ya se los fue el caballo, ya se los fue. ¿Y qué sienten ahora de regresar a los teatros entre amigos? Porque bueno, ustedes han... Fíjate, fíjate que esta obra tiene la gracia que nos juntó a todos y estamos como en familia, de verdad. Sí, claro. Sí. Nos hablamos de... Hasta de tú nos hablamos. Hasta de... ¿Cuántos años de carrera, hombre? 62 yo. ¡Guau! El más. Solo ese niño. ¿En serio? En serio. De trabajar. ¿Cuántos años, Luis? 65. 65. Empecé a los 6 años. Era niño... Catedrático y cantante. Yo me acuerdo de ti y las de Pedrito Fernández, hombre. 45 años llevo yo. ¿Qué tal, hombre? Salía súper chavita, eras una niña. Súper chiquita. Pues yo nací y crecí en los teatros. Por sus padres. Toda la vida. Tu adorada madre y tu adorado padre. Hermoso. Tu madre en el cielo. Irma, queridísima. Gracias, mi talín, hermosa. Amor, bueno, es que fue una gran actriz. Y hermano. No es cierto. Y Pepe, y Pepe. Y Pepe Alonso. Pepe Alonso. Pepe Alonso, bueno, pues aparte de guapo... Que nos fue a ver al teatro y bueno, se abrazaron, se rieron. Es una emoción verlos a todos juntos. Antes de una sorpresa que te tiene el querido Luis para ti, Talina, a ver, nada más para recordar a la gente dónde los podemos ver. ¿Dónde nos coge la pandemia? En el teatro. Bueno, pero en que... Bueno, mi amor. Por eso te coge, eh. Mira, estamos en el teatro Ramiro Jiménez del nombre del Pollo Jiménez. El Pollo Ramiro Jiménez. También familia. El hijo tiene y le puso al teatro el nombre de su padre, Ramiro Jiménez. División del Norte 25... 25... 45. 25-45. Está muy cerca de la alberca olímpica, División del Norte y Churubusco. Hay un súper grandote de comida oriental que está muy clarito y al lado está el terreno. Pero hay una manta grande. ¿Pueden decir sus líneas con los ataques de donde están? Es que no sabes. Cada función es diferente. Eso es la manera, ¿verdad? Todo el mundo improvisamos y como nos conocemos no sabes todo lo que pasa. Aparte, hacemos bohemia que no habíamos hecho nunca. Bohemia, en serio. No la tenemos ensayada. Van Carmen Salinas. Carmen del Alma. María Rebeca. María Rebeca. Benito Castro. Benito Castro. El Beno Castro, que es una delicia. César Bono. Canta Talina todavía precioso. Oye, a ver, a ver. Ya anuncié la sorpresa, así que Talina, por favor, te voy a pedir que prestes mucha atención la sorpresa de Luis. Adelante, mi querido Luis. No es una sorpresa, simplemente que... Al saber que venía contigo, tú sabes qué cariño hay y anécdotas. Me permití, es decir, me salió escribirte algo, un acróstico con tu nombre, Talina, que empieza diciendo, tiempo ha pasado, querida, que ante ti el tiempo se ha doblegado. A pesar de los pesares, tú sigues siendo la misma, linda, inteligente, perseverante, incapaz de no sufrir en carne propia el dolor de tus hermanos. Nunca te he visto doblada. Adelante. A Dios le damos las gracias por existir. A ti, querida Talina. Y te quiero decir un verso que sé que te gusta mucho. Que dice, al verte, me salió decir una frase, un pedacito de una canción que dice, ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los días? Ya que estamos frente a frente como dos adolescentes, como la primera vez en Acapulco, ¿te acuerdas? Bueno, ok. Muchas gracias, eh. Muchas gracias. Gracias. Don Luis, muchas gracias. Gracias. Mucha suerte. Muchas gracias. Chido, chido, chido. Tantos años, tanto compañerismo, camaradería. Luis de Alba. Luis de Alba, que llega después de trabajar en las noches en un teatro. Ha sido un compañero muy valioso en nuestra carrera. ha sido premiada con amistades, con gente talentosa, con amor y entrega. Y hoy le vamos a sacar la sopa a mi Luis querido. Bueno. Ahí te va, mi cielo. Tú mandas, señora. Adorado. Mira. Papá. Háblame de él. Uno de las cenas más importantes en mi vida. No por el hecho de ser quien me dio la vida, sino por ser la gente que me orientó por todas las partes que me hizo ser en mis principios morales, artísticos, apoyándome siempre. El que me exigió como un favor cuando ya estaba yo en la televisión a los 25 años ganando mucho dinero, mucho dinero en presentaciones, en los teatros, etcétera. Él me dijo, por favor, mi hijo, ya sé, pues yo le dije, papá, ya déjame poner uno, yo gano mucho dinero ya, ¿sí? Y nomás te pido un favor, termina una carrera universitaria, por favor. Es un favor que te estoy pidiendo. Y muy a regañadientes lo hice. ¿Qué estudiaste? Soy licenciado en Relaciones Industriales de la Universidad de Iberoamericana. Mi alma mater que amo con toda mi alma y de ahí pues le cumplí a mi padre y entendí ahora a la distancia por qué me lo decía, porque los principios de cultura de la universidad te dan armas y armas y más armas para vivir y para vivir bien. que Dios tenga a tu padre en la gloria. Lo tiene. Infancia muy feliz. Voy a intentar resumirlo. ¿En dónde? Mi infancia se desarrolló en en una colonia popular de estatus socioeconómico bajo y clase media baja la bendita lagunilla en el centro de la ciudad. Ahí crecí en una vecindad de ahí. en en una vecindad que tenía ocho entradas por diferentes calles donde vivíamos mucha familia muchos vendedores del mercado donde era mi todo. Y muchos cuates. No sabes. Todos tus amigos. Amigos del alma pues mis amigos de infancia de juegos cuando no se jugaba los juegos desintegradores de ahora como el Nintendo y los los yo les llamo desintegradores si sirven pero antes era canicas al burro castigado. Mi amor tirabas de huesito. Tú también. Yo también jugaba a canicas. Hasta se desarrollaba parada y chiras pelón las al hoyo hasta parecen al burro pero no. Bueno entonces esa vida de infancia es lo mejor de lo mejor que me podía haber sido aparecido como niño. Y ya cantaba yo cantaba estaba en en la compañía ¿Qué cantabas? Compañía infantil de zarzuelas y operetas de Televicentro ¿Qué cantabas? Que fundó zarzuela y opereta que fundó el señor Azcárraga Vida Urreta que en paz descanse el fundador de la empresa y que era como su consentir me hizo me hizo famoso por eso el Pirurris el Pirurris el Pirurris es un personaje que me ha gustado mucho porque mucha gente aunque no lo entienda mucha gente piensa sobre todo los que son de poder adquisitivo alto los que les dicen fifís o bueno los de la clase alta piensan que yo como personaje de Pirurris estoy agrediendo a lo que le llaman naco y no lo que no saben es que realmente estoy haciendo una burla una caricatura de la gente clasista que a mi la gente clasista no me gusta la gente clasista horrenda por eso entonces por eso dice ese personaje muy bien venido el amor de mi vida mi madre fue linda y mis hijos sí compositora así de música claro ella le componía los tecolines como que sí 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 y muchos le grabaron canciones hasta mi señor padre pues como buen mexicano defectos tenía le digo ya está ya está empezando a tener o tus hijos y tu familia o tu musiquita con los tecolines andaba celosón yo creo pero bueno eso ella si yo compro el requinto de oro de sergio el requinto de oro de sergio flores primer requinto electrónico que cantaban los tecolines aquí te traigo estas gardenias para que sepas que te adoro para que sepas que te añoro aquí te traigo estas gardenias tantas 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 mi tesoro más grande mi mujer mis hijos mi familia en general esos y mis amigos tienes hermanos si tengo hermanos te llevas bien con ellos absolutamente bien tengo dos hermanos uno jubilado de doctor cardiólogo anestesiólogo y el otro es un empresario que vive en los Estados Unidos en Virginia bien y se ven y se quieren nos vemos claro cada vez que podemos nos vemos ¿cómo saliste de la lagunilla? pues fíjate que empecé a ganar dinero empecé estando en la compañía con el señor Azcara que me metió a los siete años me empezó a meter a las radionovelas porque la televisión todavía empezaba a hacer radionovelas hay una que todavía no puedes creerlo pero la pasan todavía en la radio a una distancia de casi 40 años que se llama Calimán el hombre increíble ay por Dios yo oía Calimán para que veas el pequeño Solín el acompañante de siempre era el pequeño Solín que se oyó en la radio no me digas te tuve en mis oídos desde chiquita bueno ni tan chiquita porque resulta que Luis y yo somos de la misma edad pero yo soy como seis meses mayor mi reina no creo en la edad cronológica creo en una mujer activa hermosa hoy aquí con vida no existiendo viviendo gracias mi amor veamos de que te arrepientes de haber tenido una etapa en mi vida como todos pero en mi me duele haber caído en drogas en drogas en alcohol de repente con la fama vienen muchas cosas como eso muchas tentaciones y lo malo es que te dejas ir bueno yo me dejé ir y llegó un momento en que tuve que recurrir a ayuda ayuda hay que recurrir a ayuda para poder zafarme no me volví santo ¿eh? ¿cuánto te duró? ¿qué? esa etapa nefasta ganaba muchísimo dinero me duró como unos seis cinco años seis entonces no lo entendía tenía lo que quería pero no era tan feliz como en la lagunilla ¿cómo ves? te lo creo sí claro lo primero que hice cambiarme de la lagunilla cuando ya ganaba dinero a Tlatelolco que era un poco mejor y después de Tlatelolco ganando ya mucho dinero al Pedregal claro casa con alberca por supuesto no, por supuesto como buen naco ahí andaba yo en las noches metido y como buen naco ya vas metido en las olas de la alberca sí ya dejaste el Pedregal ya entendí que la vida no es lo material la vida es vivirla no existirla vivirla como en el caso tuyo porque si estamos aquí la edad cronológica no importa tú eres Talina el amor la mujer y yo también ahora te puedo afirmar soy el hombre que vive no que existe amo a mis seres queridos a mi mujer a mi familia a la señora con la que estuve casado a mis otros hijos a mis padres a todo el mundo a mis amigos mucho el amor es lo único que nos queda amor así es es con lo que nos quedamos y como yo decía allá atrás es nuestro es tu capacidad de amar así es a ver que dice esta tarjeta que no lo vi el día más triste el día más triste no puedo cuantificar cuál soy porque en la vida hay momentos tristes difíciles dolorosos y hay momentos que no lo son pero no es el día sino los días que viví en el infierno de estar de las drogas infierno auténtico infierno el infierno sueño por cumplir sí señor dándole gracias a Dios estar haciendo todavía lo que estoy haciendo y realizar a pesar de que cronológicamente puede o no corresponder realizar un programa donde pueda hacer lo que me gusta hacer que no hago por ejemplo que se conozcan mis canciones porque he tenido la fortuna de heredar lo compositor de mi madre me ha grabado me ha hecho favor de grabarme la sonora santanera Vicente Fernández y esa faceta la gente te invitamos aquí para que nos canten tú dime cuándo toco el piano también la próxima semana mi cielo tú dime cuándo tú marcas no yo no marco mi productor nos dice Andrés que venga cuándo el lunes ya que quieren aquí ya mi reina ahorita checo con mi mi alto mando mi repre transante mi mi empresaria mi explotadora porque es productora asociada de Enrique con un amigo entrañable que es el productor y es es mi productora entonces como yo les dije a la compañía como productora la respeto y absolutamente ahora como mujer y mi vieja también te queremos mucho amor adiós mi cielo